Por cada beso un adiós, yeah Dibujando tu pie con gotas de cristal Por cada noche sin voz, mmm No nos quedo más tiempo por hacernos mal Por cada beso un adiós, yeah Dibujando tu pie con gotas de cristal Por cada beso un adiós, mmm No nos quedo más tiempo por hacernos Cada beso un adiós No le rezo yo, pero si a sus labios Regreso a las dos con sabor a escabio Y oloraba por por el escenario Soy muy buen actor por eso esta cara De que no me afectan los comentarios No precisamos nenas si me avalan Los mejores rappers de cada barrio No bajas a tal parque lo necesario Pa' que no se note tanto los rookies Antes de escuchar a sus series de sabios Me quedo encerrado mirando Brooklyn Antes de tener eso también pensaba Que me iban a encantar las groupies Pero me llamaron solo dos o tres Y con todas ellas el rap es algo inútil Y miro como si ya no me gustara tu cara Respiro como si fumara ayudara Tu escribo como un rabo y listado al juntar la cuchara Que despido tiene miedo ya de apuntar a tus alas Soy el mejor y el que quiero ocultarlo a chuparla Pero no es mi culpa Hoy si esta tu cama abultada Echa a perder el motor que la murkata apuntaba El que soy rapero y cielo Solo me buscas en las malas Por cada beso un adiós Dibujando tus pies con gotas de cristal Por cada noche sin voz No nos quedo más tiempo por hacernos mal Por cada beso un adiós Dibujando tus pies con gotas de cristal Por cada beso un adiós Y tuve lo desocupada curando dolores Voy por lo mío merezco ver a todos mis tipos campeones Solo ambición ahora ganas de entrega por nuestras ambiciones Se sube no se jode Y algo pasó, todo cambió Por momentos ya no me siento yo Pienso en el show, los pibes en lobo Saltando, gritando, cantando fuerte en el rincón ¿Qué me van a decir? Siempre lo vi Solo crecí, muestro que ese es así Viajes y estas cosas que me perdí, todo lo vi Vieron a la gente saltando las manos en alto La hinchada coreando mi nombre pa' vos Todos mis temas cantados Por tiempo frustrado y el sueño misión Mis ojos van enfocados Borrando el pasado aunque no sea peor Dedicando cada línea a la misma persona Que no se alejó Vieron a la gente saltando las manos en alto La hinchada coreando mi nombre pa' vos Todos mis temas cantados Por tiempo frustrado y el sueño misión Mis ojos van enfocados Borrando el pasado aunque no sea peor Dedicando cada línea a la misma persona Que no se alejó Por una razón Y en mil emociones No digan que no Que esto mejore Mi banda, mi gente lo sabe Sabe que mi mente no se distrae Lo que prometí mi voz se lo trae Estando en la luna pensando en el par Crece la altura, más rompo pa' rante Como sea lo vamos a lograr Pasamos la truda y esperamos más Por todo y sin nada Por todo y sin nada como me acostumbré Por todas esas veces que lo necesité Pero mientras grabo que se dé Mi cara va en mi CD Hace tiempo que lo sé Y algo pasó, todo cambió Por momentos ya no me siento yo Pienso en el show Los pibes en los Saltando, gritando, cantando fuerte en el rincón ¿Qué me van a decir? Siempre lo vi Solo crecí, muestro que ese es así Viajes, fiestas, cosas que me perdí Todo lo vi Quiero a la gente saltando Las manos en alto La hinchada coreando mi nombre pa' vos Todo viste mal cantado Por tiempo disfrutado Y el sueño misión Mis ojos van enfocados Borrando el pasado aunque no sea peor Dedicando cada línea a la misma persona Que no sea peor Quiero a la gente saltando Las manos en alto La hinchada coreando mi nombre pa' vos Todo viste mal cantado Por tiempo disfrutado Y el sueño misión Mis ojos van enfocados Borrando el pasado aunque no sea peor Dedicando cada línea a la misma persona Que no sea peor One way, one way Prina 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 ¿Qué pasa si esta vez no nos jugamos tarde? Los días no tendrían más como un encanto ¿Qué pasa si esta vez no sobreanalizamos? Y entre cuatro paredes no nos encerramos ¿Qué pasa si rompemos con la red la encuesta? ¿Qué pasa si de adentro sale la respuesta? ¿Será que no tiene sentido y qué dirá? Acá termina mi sesión en el diván ¿Qué es que subís y me regalés? Que estoy muy flaca o no me cuides Me creo mil y no tengo con qué Buenas, buenas Ay, qué cambiado que está Camirra Qué cambiada que está Manumi Qué cambiada está Camirra Buenas, buenas, ¿cómo están? Qué lindo verte acá en este estudio de nuevo Otra vez La verdad que sí Otra vez Che, qué bien me queda como el lucaso acá en este coso, ¿no? Me estoy mirando con este estudio, jefa No sé si vuelvo al otro Hay algo, ¿sabes? Hay algo, hay algo en la luz, hay algo en las cámaras Hay algo en el fondo Es como que de repente me gusta ¿Qué dice la gente? Sí, yo me siento, hoy estoy en el lugar de Camijota Así que soy colojota por el día de hoy Me gusta Ah, mirá, trajiste unas galletas Te acepto una, che No, no, esto cambia rotundamente con y sin Gianni Cuando está Gianni hay galletas Hay desayuno, hay amor, hay cariño, hay saludo Che, es hoy, dice Iye Claro que es hoy Hoy toca Manumi en la sala Magnolia Hoy nos vemos todos las caritas, ¿no? Espero Espero ¿Quién tiene ya su entrada? ¿A quién le falta sacar? ¿Ya se agotaron o qué? No, pero estaban ahí Boqueaban muy pocas entradas O sea, si no compraron, vayan a comprar ya Manu nos estará mirando Es una locura Volviste ya, mi buen día Hola, Guillermo Bueno, está entrando la sentineta Tarde, pero seguro Van llegando Liliana, Sole, Amarilla Va cayendo gente al baile, dicen Escuchá, pongan like, por favor ¿Se animan? Dale, 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 dale Que arrancamos antes de sentir y arrancan las lluvias likes Dale, gano el colo Un like para 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 el colo Un like, una suscripción ¿Cuántas veces podés decir un like para el colo lo más rabio que puedas? Comiendo galletita Un like para el colo 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 ¿Puedo seguir? No, no, te vas a trancar No, te juro no. En la tercera ya de rapa tanto. Un like para Colón, like para Colón. Ya me río a mí, a mí, a mí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Del 1 al 10, ¿cómo andan por ahí? Manumi, ¿está en el chat, boludo? Ay, no vamos a poder hablar, no vamos a poder organizar. ¿Qué pasa si estás? No nos juzgamos tanto, nos digan, no ten... Porque poneme... ¿Qué podemos poner? Ah, porque vamos a jugar ahora en un rato, no vamos a poner nada todavía. No vamos a poner nada. Bueno, como Manu está en el chat, no podemos organizar nada, secreto de la centineta para hoy. Chico, una galletita esa. ¿Qué producto? Las galletitas estas que no voy a decir la marca. Estuvo cerca, estuvo cerca, pero cerca. Ay, 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 qué paute, qué paute, qué paute. Me fui al ensayo para verlos. No, amiga, andá al ensayo, olvidate. Después lo ves grabado del programa, pero vos tenés que estar para hoy pipicucú. Bueno, Mika adivinó qué galletitas estamos comiendo. Nosotros no lo podemos decir, pero sí. ¿Qué producto igual? Wigan Solanas, parecido. Igual es una marca. Era un barrio. ¿Arregues? Igual sí, qué producto comer. Qué producto comer. Está naturalizado, ¿no? Mal. Uno lo da por sentado, pero viste cuando cocinas y comes y decís cuando cocinas, no vi. Va a ser muy malo para el programa de hoy. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué cada vez que viene el colo, Mari está toda... Está derogada. Sí, sí, sí. Estoy esperando ese comentario del inspector. Sí, ¿dónde está el inspector? No vino, no vino. ¿Dónde está? Hola, Lore. Por eso no llegamos a los 400.000 likes todavía. Che, hoy vendrá Flor que nos debe el cuento todavía de... Yo no me olvido. Del pendejo con este con el que salió. De colágeno. No, no. Y siento que el programa de hoy es un programa para Angelina. Sí, Angelina. Vos tenés que estar más prendida que nunca a la centineta. Por favor, ¿estás en el chat o no? Aparte, Angelina viene el lunes. Ya está confirmada acá por la productora. Me dicen por la cucaracha. El lunes tenemos a Angelina acá. Necesito el aguante para Angelina el lunes. Una locura. Bienvenido, Colo, te dicen. Muchas gracias. Lo quiero mucho. Gracias, el verista. Venís. Manumi, de verdad, está preocupada porque vayan todos desde la centineta. Ella quiere verlos a todos. Así que, por favor, ¿eh? ¿Quién falta comprar entrada? Y también tenemos a JP, José Pedro, que quería sortear una entrada para los que están acá en el chat porque él no va a poder ir. Entonces, compré una entrada. Mirá qué lindo lo que hizo. Compré una entrada para que uno del chat se la pueda ganar. ¿A quién le falta entrada? A ver, así vemos entre cuánto la sorteamos. No, a vos no te falta entrada, boludo. ¿Cómo te falta entrada? Te quedo trompado. Escucha. Bueno, nada. ¿Qué más? ¿Qué contás, Colorado? Nada, acá. La verdad, me estoy insistiendo cada vez más a gusto. No sé si es el estudio, la luz, el clima. Yo te paré que seas tipo tercera silla para siempre. Me copa, ¿sabés? ¿No? Mirá, arrancamos. Hacemos en este estudio y tercera silla. Chau, listo. Aguante sentir, cambió. ¿Listo? Porque la gente cambia, las cosas cambian, la vida no es como queremos. Igual yo no soy muy de como imponer las cosas. Siento que si la gente quiere, re, si el público me pide, yo me voy a quedar. Qué pesado. Y bueno, ¿qué crees? Tengo una parte ahí como que necesita el apoyo del público. Está bien, está muy bien, está muy bien. Pero, no, sí. Dale, porque hay 74 personas y Ana, hola Clarita, en chat habla Marumi, Marumi el alberista y nadie más. Ahí está Guido, Guido manda buenos audios. Le tengo fe a Guido hoy porque vamos a hablar de vínculos. Y Lore también. Hola, Juancho, Lore. ¿Cómo andan? Volvió Juancho. No, una locura. ¿Lore es la novia del inspector? No, vuelvo en el otro estudio, con el colo, pero en el otro. Ah, no le gusta nada este estudio a ellos. ¿Por qué? ¿A vos tampoco? ¿Por qué? Falta la esencia, ¿no? Igual podríamos estar acá mismo, pero con tirar como el... El coso nuestro. no hay que contar, no hay que contar el secreto. Ah, ¿Cuál es el secreto? Del fondo. Ah, a punto de decir, podríamos... Desar, perdón. Yo ya mandé audio, dice Manu, a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice la...? Hola, amigos. Hola a toda la sentineta. Primero que nada, gracias Gastu por cubrirme hoy. Me hubiese encantado estar ahí con ustedes, pero bueno, no me daba la cabeza ni el tiempo para hacer todo. Nada, hermoso, que nos veamos hoy. Estoy muy contenta y ansiosa por esto. Los espero a todos ahí. Y bueno, tengo un texto cortito para leerles a María Gastu que dice así. Ya se los habré dicho muchas veces, pero nunca son suficientes sabiendo todo lo que me dieron. Gracias, infinitas gracias. Hoy, por acompañarme a cumplir uno de mis sueños y cargarme en el camino para que no me caiga. Por ponerme la linterna cuando se hizo de noche y el espejo cuando no me estaba viendo. Gracias por compartir mi felicidad como si fuera suya porque hacen que se multiplique. Los amo con todo mi corazón. Los amo mucho. Posta, gracias, gracias infinitas. No, no, siento que no alcanzan las palabras de agradecimiento. Nada, eso, los amo mucho y nos vemos en un ratito. Qué hija de puta, boluda, me hiciste llorar, Manuela. Yo no me hago lifting de pestañas, pero igual no puedo llorar, estoy en un programa, por favor. Ahí está, gracias amigo. De nada. Te amo, qué te voy a decir, nada, boluda. Tu felicidad es la mía, ya lo sabés. La nuestra, la verdad. Nosotros siento que jodemos mucho con que nos amamos y nos creemos, entonces como que ya nadie nos cree. Nada, está naturalizado a amarse, está naturalizado a amarse y no, no, no es así, porque posta que está lleno de gente que dice, te amo, te quiero, te amo, te quiero. No, acá se va en serio, acá se quiere en serio, ¿entendés? Eso es lo lindo. Es lo lindo de crecer y elegir a tus vínculos y ser selectivo, ¿entendés? Y aparte, más te voy a decir, Manu, a veces me da rabia un montón de gente que tenés alrededor que es una cabeza de pija que me dan ganas a, pero mirá, a tratarlas con un espagueti, boluda, de verdad, a hacer un nudito y que reflexionen antes de hablar. Pero no voy a gastar tiempo en esas personas, solamente decir que creo que cuando uno está cumpliendo sueños y crece y le van pasando cosas lindas y también cosas feas, lo lindo de filtrar es que no importa cuánta gente no está a la altura para poder acompañarnos y amarnos y vibrar con nuestros sueños y eso, y sentir los propios y personales y ponerse feliz y erizarse y todo por uno, porque lo importante es que la gente que está esa pesa mucho más, o sea, dame pocos pero fieles, dame pocos pero buenos que tanta cantidad, ¿no? Siempre se habla de mejor calidad que cantidad y es verdad, yo estoy de ese lado de la vara. Entonces, hoy celebremos por esos vínculos, vamos a hablar un poco de vínculos ahora, pero celebremos por esos vínculos que se alegran de verdad por nosotros, por nuestros logros, por nuestros sueños que nos acompañan, que nos dan la mano, que si nos caemos se levantan con nosotros, que si lloramos lloran con nosotros, que si reímos ríen con nosotros desde el corazón, genuinamente, deseándonos lo mejor, lo mejor de lo mejor de lo mejor y eso para mí se nota. Así que nada, no te puedo decir nada porque ya lo sabes todo, yo también te amo, el cole también te ama y somos la mejor trieja forever and ever. Bueno, ¿qué decir después de eso? O sea, no me quedó ninguna palabra en el diccionario por decir, pero, nada, RT, suscribo, Same, Eden, o sea, nada, creo que está de más como lo que comentaba el otro día Mari en sus historias, esas personas como que que te ayudan o te acompañan en el brillo propio, como no es que las necesitas para brillar, sino que vos estás brillando y ellas vienen a tu vida, brillan y es como que brillan juntos, que no son muchas las personas con las que podés brillar. También lo hablamos alguna vez seguramente acá en el programa del tema este de es muy fácil estar en las malas, pero también acompañar en las buenas, cuando, por ejemplo hoy, Manu tiene tremendo espectáculo en vivo, coso, no sé qué, la presentación del disco un día re especial, no cualquiera puede acompañar o puede estar también en los éxitos o en esos momentos lindos y siento que de eso se trata, como de, está, acompañarnos también cuando estamos brillando. Sí. Así que nada, eso, siento que el día de hoy va a ser muy emotivo, para nosotros seguro, seguro, porque está, por todo lo que es Manu para nosotros, para Manu seguro y creo y estoy convencido que para todos los que vayan también, lo venimos pensando, venimos armando como la experiencia del show hace tiempo y es erizante solamente de ver el itinerario, el tipo, el cómo va a ser el show, es como, muero de ganas porque lo viva. Ya cuando le da Manu arriba en el escenario cantando sus canciones, ya es hermoso, imagínense que a veces personas le escriben diciendo que las canciones de ellas sanaron o los salvaron, los acompañaron en un momento re difícil solo por la letra y escuchándola en Spotify, imagínate boludo, verlo en vivo, o sea ya la música en vivo es erizante y es re conmovedora, imagínate encima este disco que está hecho de un montón de situaciones que le interpelan a mucha gente, que todo el mundo se siente identificado, que alguna vez pasaron, o sea, nada, me parece re lindo, mira mi mamá está en el chat también, no, sí, vamos arriba hoy a disfrutar que eso venimos a este mundo, dice, total, ay que lindo, nada Manu eso, contás con nosotros para todos siempre y re lindo tu audio, me encantó, ¿qué es eso? Y además, sepan que, bueno, yo invité a básicamente todas las personas, las personas que me siguen ya tan harta de que yo publique todo el tipo de cosas, todavía no terminé de publicar, pero, mis amigas van, bueno, mis amigos van, amigos de todas partes, mis padres van, siento que es una re linda invitación para ser en familia, tíos, primos, tipo esos vínculos que decís, tipo, papá, no te veo nunca, es como, no sé, siento que lo que genera Manu es un espacio de encuentro tan lindo para todos, nada, eso, es como ir a terapia, ¿no? Total. Así que bueno, amo, amo, se me trancó a mí, a vos. Y total, lo que dice el inspector, banquen el talento uruguayo, es como, fa, re, si habrá talento. Si habrá talento, la verdad que sí. Y también hay, obviamente, como siempre, como de la mano del talento viene la gente que no tiene, tapá el auro y se la pasa bardeando. Pero nada, también eso, ¿no? Como aprender y también configurar nosotros, bueno, apoyar a esas personas que se animan a hacer lo que quieren hacer y lo que les gusta. Y creo fácil, ¿no? Tipo, hay un largo camino para lograr un montón de cosas. Mirá, voy a blanquear una situación que me re no orgullece mi amiga Manu, no sé si nos sigue viendo o no, pero ya fue. Me dice, inspector, me aprendí varios temas, muy bien, inspector. Ahora vas a jugar con nosotros, que vamos a hacer un juego de los temas de Manu. Pero antes, nada, decirle esto, tipo, qué loco, boluda, vender entradas, tipo, como armar un show y ponerte a vender entradas. O sea, debe ser tan lindo cuando ves que la gente va comprando y gente que solamente quiere ir a verte a vos, ¿entendés? Porque cuando sos telonero, qué sé yo, medio que está, pero esto es tu show, te van a ver a vos. Hay gente que está gastando plata comprando una entrada para ir a escucharte. Eso debe ser hermoso. Pero la vez también los nervios de, de tipo, de agotaré las entradas, vendrá la gente, o sea, es lanzarse y no vuelta atrás. O sea, tirás un show, tirás una sala así de 300 personas y decís, che, y vendrán, tipo, la llenaré. Hay que tener huevo, hay que ser valiente o sea, realmente, y más en un país como el nuestro, que es chiquito, que realmente la gente le cuesta, ¿viste? A veces hace todo último momento, juegan con tus emociones, es una locura. Entonces, nada. Voy, no voy, me bajo, sigo. Tal cual, no puedo, estoy enfermo, no sé, no me embola, no sé qué. Vos, música en vivo, chicos, o sea, es el mejor plan que pueden hacer para mí, para ustedes mismos y para con amigos o con pareja o con quien sea, de verdad. No hay nada más lindo. Te vas a tu casa con un subidón de energía hermoso, es la energía de mucha gente ahí en un mismo lugar, bailando, cantando, todo eso mueve cosas muy lindas, así que lo súper recomiendo. Total. Bueno, y hoy, dress code, jean y rojo. Sí. Che, inspector, ¿qué te vas a poner? Quiero saber. Ah, mirá, el morro está estresado con el outfit, le dijo Manu. No, 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 es que parece una locura. Bueno, imaginate que en pila a veces estamos nerviosos, que cuando festejas tu cumpleaños, bueno, a mí me pasa, cuando festejo mi cumpleaños, que no lo festejo mucho, pero siempre es bueno, y, ¿qué digo? Vos nunca festejaste tu cumpleaños porque yo nunca fui. Entonces nunca lo festejaste. Ah, sí, es que seguro hubo allí como se traspapeló. Este año, va a ser tu primer festejo de cumpleaños. es verdad. Pero, imaginariamente, en mis cumpleaños anteriores que no existieron, un miedo que tenía era siempre invitar, festejar y tipo, no, sí, reserva un lugar para 80 personas y que no vaya nadie. Imagínate un show. Mal. Es tipo, la gente tiene que pagar de última tu cumpleaños, la gente te quiere, se supone que va. No, no, me muero el cagazo. Imagínate un show. Muy bien, muy bien. Amo. Bueno, acuérdate, inspector, vamos a tomar un vinito hoy. Sí, sí. Yo, yo ir sin el auto, así me tomo un vinito. Ah, está caliente esto, pero... Está caliente como, como novia de vos. Como chiquito. Ah, no se podía eso, ¿no? No es muy políticamente correcto. Un chiste medio negro. Está bueno, está bueno. ¿El interior? El interior, ¿qué pasa que yo soy una chica y los paso los toros? Somos del interior. Súper, gafas. Basta, basta. Qué papada. Bueno, dale, avancemos con el programa de hoy, por favor. Hoy tenemos un programa cargadísimo, cargadísimo, los necesitamos a full ahí porque tenemos un millón de cosas. Vamos a saltar de una cosa a otra. Cosas nos interpelan, cosas nos divierten, cosas nos hacen reír, llorar. Ya pasó lo que nos hace llorar, que era Manu, que no nos lo vimos venir. Espero la producción no nos tenga preparada ninguna sorpresa. Sí. Ningún video de mi perro muerto ni nada de eso. Pero, nada, quédense porque está... Tremendo. Una crema el programa. Bueno, ¿pasamos al jueguito? Dale. El juego se llama así, juego de competencia. Como me gusta, me gusta todo lo que es la música. Y dice, ¿quién está más preparado para el show de Manumi? Adiviná la canción, competencia entre el colo y Mari. Así que vamos, van a poner una canción. ¿Cómo es? Yo necesito que agarres micrófono. Giannina Latori. ¿Este está bien? Sí, se escucha. Vamos a poner microsegundos del tema, del inicio. Y ustedes tienen que sacar enseguida qué tema es. El primero que levante la mano y diga el tema es el que... Chan. Chan, Chan, Chan. Creo que la mano quede en cámara porque Marina es lo más chorra que hay. Necesito que me den vuelta los celulares porque si lo ponen en el chat no tiene gracia. Pero los celulares... O sea, la tablet, todo. Lo que se ve en el chat. Juraba que yo leía a esta distancia tan rápido. Ay, no, sí. Allá. ¿Está listo? Sí, dale. ¿Para ahí que decir el nombre o cantarla? El nombre y cantar un pedacito. Ay, primero cantar y después... Bueno, ahí son dos puntos, si no, uno, ¿no? Está, ¿cómo sirve? Shh. Pienso cositas ricas para darte ¿cómo es? Y hago lugares para venderte ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo lo sé. ¿Qué pasa? Que me cansé de estar borracha ¿Qué pasa? Dale, sin nombre. Va a ser mañana Tantos gustitos lindos para darte Igual siento que cantarla es la fácil. Bueno, hazla entonces, boludo. No, pero cantarla es la fácil porque empezás la intro y decís y seguís, ¿entendés? Pero acordarte el nombre. Primero tendrían que decir el nombre y después cantar un pedacito. No, yo los nombres me cuesta más. Yo sé cómo sos. Vos armás el juego. Armás la regla del juego. Yo soy caúnica. ¿Estamos listos para el siguiente? Sí. Sí, siempre. Se tapa los ojos. ¡Le terror! Ay, sí, 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 sí. Gente dio permiso para volarme la cabeza y con tu labio me la cerveza y ya perdí contigo y esto recién empieza Esa y yo que me... Dale, dale. Temazo de terror. ¡Bajo cero! Sí. Hoy me volviste a reclamar tu buzo que está en mi placar Siguiente. Está mal, está mal. No, no, tira risa. ¡Dale a esa chica! ¡Sécial y Iván! ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. Esa es la chica y no se me va a quedar. ¿Niuno de los dos? A ver, ¿se hacen todo? No, creo que... Let's play. Let's play. Pretender a alguien con quien hablar aunque sean boludes el pasado. Es la letra, chica. ¿Le gané? Sí. De tener un plan, de tener un plan. Perdón, Manu. Perdón, Manu. Estoy muy nerviosa. No, pará, quiero que... Manu me está mirando. Manu me está mirando. Manu, visitas tus canciones. No puedo creer que sean los nombres, boluda. Estoy en shock. Siguiente, soy una pija para los nombres. De terror. No. Bang. Bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Yo imaginé que me iba a doler pero en verdad no imaginé que tanto. Me acostumbré... Ocho a dos. Ocho a dos. Pero en verdad no imaginé que tanto. Todavía se puede, todavía se puede. Todavía se puede. Va, el siguiente. Lo traemos, lo traemos. Ya no quiero ni llorar. No tenés que decir el nombre. Me bajo. No, es canción para mí. Canción para mí. Ay, tres. Tres a ocho. ¿Eh? No, no. Se durmió. No, pero esa es la fácil. Pero el estribillo no. La intro. Bueno, puede ser lo que todos quieran. Ya no puedo ni llorar. No hay tiempo para escucharme. Yo te voy a los coros. Está. Ya no puedo ni llorar. No hay tiempo para escucharte. No hay tiempo para jugar. Vámonos que se hace tarde. Tres a nueve. No lo hay tiempo. Estamos ahí. Estamos ahí. Creo que no me dan la cantidad de temas para llegar. Para empatar. Pero estoy ahí, estoy ahí. ¿Cómo viene el chat? Siguiente. Superpoder. Sí. Si pudiera elegir un superpoder, sería animarme a pasar. Tengo miedo de cantar la letra porque siento que le voy a errar. Ya me cansé de andar en esta ciudad. Me bajo. No. De terror, de terror, de terror. No. ¿Ninguna de las dos? Ninguna de las dos. Me bajo. ¡Hipoteca! Aponte la ruleta lo que quería darte. Hipoteca es mi paz, pero tú me la robaste. Parece que es igual. Manu me está odiando en el chat. 12 a 4. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí. Dale, equipo. Dale, dale. Dale. Esta es nuestra, esta es nuestra. Va. Esta es nuestra, esta es nuestra. Session de Iván. Cantamos un pedacito, Gastón. 5 a 13. Hace calor, ¿no? La última. Me bajo. Me bajo de poder seguir a la corriente. ¿Listonia? No faltan respuestas. No hay que hallarse. 15 a 5. Ahora blanqueamos. Ahora blanqueamos. Antes de arrancar, Gianni me pidió que te dejara ganar. ¡Me estoy ya! No, no digan eso. ¿Qué brazo? No te sabías ni la intro de la sesión de Iván, nene. Me sé todas. No, quedaste re expuesto. Me sé todas. Me sé todas. Pero bueno, está. Viste, a mí no me importa porque el amor puede más. Siento que eso es como el mensaje por detrás de todo esto. Así que bueno. Nada. Y el inspector pone, Manu mí, ayer escuché algo siete veces. Menos mal que no estoy mal de amores. Pobre Angelina, hoy estoy llorando. Pará. Y Juancho pone, Mari se aprendió todo, la amo. Y Manu pone, les mando el drive con las letras, que veo que les hace falta. Está, pará. Acá pone, Mari la fan número uno en la discusión. Tal cual, boludo. Bueno, pará. Abril. Abril. O sea, no me quemé. Ay, Dios mío. Chicos, los nervios que pasé, de verdad. Yo tengo un calor. Yo soy tinny en el stream con la oriola de Chivo con el brazo. No, boludo, claro. Yo te juro, o sea, de verdad, estoy sorprendida porque los nombres me cuestan. A mí me gustan las letras, pero los nombres me cuestan. ¿Cómo encaré? No te rompí el orto. Estuviste repasando igual. Estuviste haciendo un poco de trampa. ¿Qué hubo eso, boludo? Sí, hoy en el auto, ayer en el auto. Punturciste los temas y jajajajaja. Yo decía, qué raro. De la nada hemos escuchado a un manumi. Ay, qué boludo. Ya sabías en guión. A mí me tiraron el guión recién. No, 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 tú eres un mentiroso, sos un mentiroso. Está bien, yo me hago cargo. A ver, ¿sabés la nueva, por lo menos? Sí, es que me quedé esperando. Yo estaba esperando ahí. A ver, poneme cera, Juaco. Enjoy your flight. Ah. Salió medio china, ¿no? Enjoy your flight. Enjoy your flight. Dale, la tenés que arrancar vos, ¿eh? Esta vale por cinco, igual no llegás ni a palos. Dale. Esperá, y el enjoy your flight. Dale. Cuando voy a usar la piel. La mina de verano que no podés perder. El atardecer. ¿Y ahora? Como si no existe ayer. ¿Ahora? ¿A qué le tenés miedo? Voy a confesarte. ¿A qué me lastimen de nuevo? Por si no lo notas. ¿Será que saber que no puede ser solo así que quiera volarte a ver? ¿Será que no sé que a veces quiero creer? Mirá, qué suerte, qué suerte que se fue. Qué suerte que se fue Manumi, porque si no, esto es una vergüenza. Pero, amigo, ¿cómo te cuestan las letras, no? ¿Te cuestan o qué? Yo te dije que no hay que fumar antes del programa. ¿Qué le pusiste al mate? No, no, qué locura. Gordi, estás mal de letra. No, esto es ñafebrero. No, para, igual capaz que sos una persona que le cuesta la letra por ahí. Yo te digo, ¿vos sabés alguna letra de una canción? Digo, en general, es que no sea de cachengue, ¿no? No, yo cuando iba al liceo iba al coro y, por lo general, no me acordaba de las letras y medio que cuando no me sabía una parte, escuchaba la de esto. La única letra que me aprendí de memoria era una frase... Levitando lento. No, 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 bueno, pero... Anda por ahí. Oh, hechizado. Vamos a ver. Pero me sabía solamente la parte que me tocaba a mí, que era literal... Además era en inglés, Chicken Wings. No. Me sabía eso. Y además estaba toda la canción esperando que llegara, que llegara, que llegara, que llegara, que llegara, que llegara, que llegara. Y terminaba y era como... Pa, no sé ni cómo me llamo, ni en qué día estoy, ni nada. Tipo, me bajo, chau. Claro. Ay, no, Manu te vio haciendo papelón. Y sí, obvio que me vio, pero nada. Estamos en 400.000 visualizaciones en vivo. Gracias a qué? Al papelón que acabo de hacer. No, no. Hay que estudiar, ¿eh? Hay que estudiar. No se le dan bien los nombres. No, no. A mí se me va más como... Hay tal piño que sabe más letras que vos. Nos vemos en la noche, Juancho. Me encanta. Tercera silla. No tengo ni un fan, pobo. Ni un fan. No, no, no. Qué loco. Obvio que sí tenés ahí, mirá. La gente te está bancando, pero nada, te llevas hasta febrero. Mirá. Sí, yo me voy a febrero, pero varios de ustedes vienen conmigo, ¿eh? No se hagan. Sí, sí, sí. No se hagan, ¿eh? Nos vemos en febrero. A ver, ahora que te escuchaste el disco entero de Manumi, ¿cuál es tu tema favorito? Quiero saber yo. Hoy te voy a entrevistar, ¿eh? Hoy te voy a entrevistar. Contanos. Cuenten sus temas favoritos de la Numineta. ¡Uh! Ah, me gusta. Vayan estudiados. Ahí. Ahí va a estar. Mirá, ¿de quién te burlaste? Sí, mirá. Mirá, ¿de quién te burlaste? Ahí voy a estar. No, hoy, previo al show, vamos a estar con este, ¿cómo te llamabas vos? Haciendo como notas en la puerta. Sí. Pará porque estoy concertada. Acaban de poner el chat. Mari, ¿llegó la vianda? Y me está dejando un poco loca esta situación. ¿Cómo saben que viene una vianda? No, no serán ellos los que nos robaron. ¿No es el repartidor? No serán ellos los que nos están robando las viandas. No, me deja loca. ¿Quién sos fan de Malumi? Ay, no, chicos. Estoy medio mal, estoy medio flasheando cualquiera. Pará, ayer fui al médico. Ayer fui al médico a las cinco de la tarde. Escuchen esta, escuchen esta. Está, y le digo a la loca. Story time. Horrible, yo soy re... ¿Cómo se dice cuando te pensás lo que te va a pasar? Hipocondríaca. Hipocondríaca, bueno. Entonces yo fui, me volví a tragar, me volví a tragar, me volví a tragar, estaba no sé qué yo, le digo, escuchá, me volví a tragar. Hoy justo estoy joya, le digo petado. O sea, hace un mes que vengo que me doy la garganta, tuve llagas, antibióticos, fiebre, después me quedé sin voz, después no sé qué, ahora me volví a tragar de vuelta. Le digo, está, yo estoy flasheando que tengo un tumor en la garganta. Y me mire y me dice, ¿qué es flashear? Claro, la señora tenía 60 años y yo le estaba hablando como tipo... Y le digo, no, como que me armé una peli, tipo pensé, ah, que pensaste que tenías un tumor. Ay, ¿por qué? Me dice, no, le digo, bueno, qué sé yo, ni idea. Chat GPT. Sí. ¿Qué es chat GPT? No, no entendía nada, la señora, la doña. No, no, qué locura, qué locura. No, mirá quién está en el chat. No, me caigo, no me levanto. La 1. Conozco al dealer, dicen. La 1. Agustina Paoletti, alias Franco Massini. Sí. Ella es la única, es la única que me va a ver a febrero. Sí. Dar el horario para ver. Va a estar ahí. Rebotar como un campeón. Va a estar ahí, va a estar ahí. En las buenas, pero sobre todo en las malas. Nada, eso, flashear. Bueno, ¿qué más? Hoy voy a ir al médico también, porque tengo otro temita. Estoy como medio mal. La hipocondría acá. Y le dije al colo, ¿sabes qué? Hoy no es el día para ir al médico, porque no estoy para recibir buenas noticias hoy. Es la fiesta de Manumi. Hoy se cumple de Manu. Hoy se cumple de Manu. Hoy hay show. Entonces yo, hoy no estoy ni para que me digan nada. O sea, de todo lo que me pueden llegar a decir. No quiero que me digan nada. Porque aparte dije, me van a mandar una ecografía, me van a sacar sangre, me van a... Y dije, no, no, no estoy para pasarme todo el día en el hospital, mal viajando, ¿vigas? Mi madre está re tranquila en este viaje. Sí, 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 sí. Que básicamente me estoy al por de morir, mamá, tranquila. Sí, sí, estamos bajo control. Estamos bien. Sí, estamos bien, estamos bien. Bueno. Tenemos temita del día. Interesante. Tenemos varios temas del día de hoy. Muy interesante. ¿Qué hay de vianda hoy que tanto sabes vos, fan de Manumi? Sí, no entiendo por qué están tan al tanto. Ah, capaz que está en el... Yo sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién? Todos. Arre. Gastón. Arre. ¿Qué, cabrón? No, el otro. ¿Luyo? Ah, puede ser. Puede ser el Luyo. Ah, no, que sí es Luyo, pero ¿cómo no me va a avisar si lo veo todos los días? Bueno, tenemos un tema bastante importante, creo que nos interpela a todos. Estoy un poco triste que no está Angelina en el chat. Siento que justo iba a tirar que para mí hoy, la centineta, podíamos caer todos con un rallador de queso al show de Manumi. Ay, ¿te imaginás? Me encanta. Como que siento que es re un símbolo. Un objeto de la centineta, el rallador de queso. Re, re. O sea, yo cada vez que rayo el queso digo, pa, qué viaje. ¿Cómo quedaría rayarme la rodilla? Pa, ¿cómo quedaría un chance que me raye la rodilla? Pero me parece como... Ah, conocen a Guillermo que es el cadete del carro. Está, está. Era por ahí. Bueno, era por ahí. Era por ahí. Bueno, muchachada. Esto es así. Esto es así. El respeto pre y post relación habla mucho de una persona. Acá me manda esto Gianni a Yari y le digo, escúchame una cosa, vivimos de que yo hablé mal de mi sex. Todos los programas. O sea, ¿cómo te explico? ¿De qué me estás hablando? ¿Me querés dejar como una mala persona? Y no, después entendí que no iba por ahí. Iba por otro lado, iba por otro lado, iba por otro lado. No, mentira. Yo no hablo mal de mi sex. No, yo cuento historias verídicas. Sí, sí, pero han cobrado otra que factura por acá. Y bueno, y sí. Y bueno. Nada. No, no. Ellos tienen un programa de stream. Pueden decir lo que quieran. Que lo chequeen, ¿no? Que lo demuestren. Que lo demuestren. Que lo demuestren. Que lo demuestren. Porque yo el culo limpio. Bueno, dale. Dale, dale, dale. Bueno. Dale. Poné cuarta, mijo. Estás tuveada. Me colgué. Me estaba leyendo el chat. Rose. Está aparecido mi mamá. ¿Rose es Rose? Es hereditario el tema de no aprender los temas de las canciones. Tengo varias cosas hereditarias de mi madre. Hola, Rose. Te amo. Una, no sabernos las letras. Obviamente que las canciones en inglés. Anda, chequearme. Anda, que me vengan a decir que no dice lo que dice. Igual, ayer escuché Jack Johnson todo el día y no saben, es un espelote. Me sé todas las letras de Jack Johnson en inglés. I got an angel. She doesn't wear any way. ¿Cómo me queda? Ah, te seducí. Mira, acá Lore tiró una frase que siento que da pie para el arranque del tema, que es Terminemos los vínculos desde el amor. Hace bien al corazón. Y yo le sumaría, y también le hace bien a nuestra salud mental. Y por ende, a nuestro bolsillo. Porque también la salud mental implica a psicólogos, psiquiatras, un montón de cosas que también, ¿no? Como ya que vamos a cuidar, cuidemos todo. Pero, bien, parte del tema de hoy, lejos de atacar a los ex de Madrid o a los míos, en realidad busca más poder ver el pre y el post de los vínculos. Esto. Creo que va un poco de la mano con lo que decía Lore, desde el amor, desde el cariño, o cuál sienten que es la mejor forma, tanto de arrancar un vínculo como de terminarlo. ¿No es cierto? ¿Qué opinan? Sí. Para mí hay que terminar todos los vínculos con amor, desde el amor. Pero, bueno, a veces no se puede. O sea, yo terminé todos mis vínculos desde el amor. Menos uno. ¿Qué significa? ¿Qué significa dejar un vínculo desde el amor? Y que quede todo bien. Bueno, pero muchas veces pasa que queda todo bien, pero de una parte y de la otra no. Ahí no terminaste desde el amor. No, sí, bueno, yo voy a hablar de mí, pero a mí me pasó eso, dejar un vínculo desde el amor y que no poder... Ah, pero ese yo lo cuento como que no terminó desde el amor. No, no, pero si de una parte que, o sea, por ejemplo, yo cuando me separé quería que estuviera todo bien. Fue como, está, siento que esto no nos está haciendo bien a ninguno de los dos. Lo mejor es separarnos. Y fue como medio que hablaba entre los dos, más allá que había una de las partes que estaba más afín que la otra, capaz. Pero los dos éramos conscientes que estábamos pasando mal y que no iba a llegar a nada. Era seguir por seguir, por no querer soltar al otro. Pero después se volvió como muy complicado en todo esto de, bueno, pero ¿cómo hacemos? Y que esto y que lo otro y que no y que vos y que... O mismo de juntarse con otras personas y hablar mal y todo eso, que obviamente es parte del proceso, del dolor y nada, también como del enojo. Pero está, yo soy muy de la postura de siempre llevar, o sea, no me llevo mal con nadie. Con las personas que tengo un problema es porque no me lo comunicaron y capaz que algo les dolió y no tuve como la oportunidad de hablarlo. Pero está, obviamente que si no tengo problemas con nadie, con personas que son mucho más intrascendentes, una persona que fue relevante en mi vida, me encanta. O sea, no hay nada que quiera más que tener un buen vínculo con él, aunque eso implique no hablar o que eso implique que no tengamos más contacto. Pero para mí eso es dejar desde el amor. ¿Se entiende? No es que dejar desde el amor siempre termina bien porque, ah, como dejé del amor. No, para mí, pasa que yo qué sé, para mí dejar desde el amor es que quede todo bien. O sea, que si queda todo mal porque la otra persona... Sí, no está desde el amor. Y pero ¿cómo haces para controlar? Pero porque el amor es tuyo. Es como vos, vos podés actuar desde el amor. ¿Cómo haces para que la otra persona...? O sea, si la otra persona no puede vibrar en esa misma energía que estás vos. Y bueno, por eso, no está cerrado desde el amor eso. No sé, para mí, o sea, yo qué sé, sí, no sé. No sé. Me perdí un toque en esta, ¿viste? Como que yo siento que, no sé, tipo... ¿A qué le estamos llamando cerrar? Separarse. Separarse, claro. Bien. O sea, yo siempre que me separo le deseo lo mejor al otro. Pero para mí eso no tiene nada que ver con cerrar un vínculo, tipo, desde el amor. Obvio que el tipo está cerrado desde el amor. Esa es la que voy. Pero ¿quién se separa y le desea algo re feo a la otra persona? No, pero no solamente desde el desear algo feo, sino como de no cuidar al otro o de seguir escribiendo cuando ya se separaron. Y es como, tipo, ah, como te extraño, pero en realidad ya estoy afuera del vínculo, te extraño porque no quiero dormir solo el domingo, te escribo, que me parece como una postura más egoísta de acercamiento o lo que sea. Y es como que en realidad no estás queriendo al otro, estás como pensando en vos. ¿Se entiende? Yo siento como que desde el amor está, entiendo que a vos te hace mal esto, bueno, perfecto. Como cuando un casi algo se da cuenta que está encajando y te dice, tipo, bueno, ¿sabes qué? No nos veamos más. Y muchos otros van y te siguen y te siguen y te dicen, no, sí, yo estoy para esto y estoy para esto. Y en realidad no. Claro. Bueno, tal, sí, terminar del amor es desearle lo mejor al otro, termine todos mis vínculos bien. No, 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 no dije eso. Ay, bueno, no sé, para, me bajo esta discusión. Pero es el tema del tema. Tranqui, tranqui, ¿sabes? Para, porque Juancho está poniendo que hoy terminó justo definitivamente el vínculo con una amiga y pregunta si puede mandar un audio sobre esto. Obvio. Claro que sí, obvio, al 092-009-020, Juancho, justamente, hoy no vamos a hablar solamente de los vínculos sexo-afectivos, también vamos a hablar de otros vínculos. Juancho había comentado hoy más temprano, si podíamos, que quería encarar el tema de vínculos porque estaba muy angustiado. Sí, es verdad. Bueno, pará, vos cerraste tus vínculos con amor. Sí, pero no es por desearle lo mejor al otro, obviamente, siempre uno le desea lo mejor al otro. Sí, tal cual. Siento que el cierre del amor vas de ese lado a decir, bueno, mirá, si fuera por mí, seguiría en ese vínculo capaz. Qué golazo. ¿Eh? Eso no es cerrar del amor. No, justamente te estoy poniendo el ejemplo contrario, que sería no cerrar del amor. Tipo, pa, si fuera por mí, re seguiría, a pesar de saber que, no sé, no estoy igual de enganchado, la otra persona está como proyectándose mucho más y yo no me estoy proyectando, lo que sea. O sea, y elegir seguir igual a pesar de saber que capaz que para vos es mejor, pero al otro le hace mal. Entonces, como decir, tipo, bueno, che, nada, entiendo que lo mejor para vos es esto, lo mejor para mí es esto otro, te deseo lo mejor y espero poder acompañarte en eso, en que vos hagas tu vida a pesar de que eso no me incluye a mí. Amigo, estoy re perdida. Yo te dije que no fumes antes del programa. No, no, estúpido, en serio. O sea, estoy, que te juro que son palabras tras de otras que me decís que no entiendo una mierda. Ay, pará, estoy haciendo tipo Lissi Tagliani, estoy hablando y no estoy diciendo nada. Me parece que sí. Por favor, que... O sea, corta, para mí terminar bien y terminar mal es, terminar mal, decís el otro es un hijo de puta, estás re quemado, tenés rencor, estás enojado, lo puteás, lo odiás, lo bosteás, no le contestás, no sé, tipo, hablas mal de él, no le decías lo mejor, te molestas, si te lo cruzas no lo saludás, eso terminar mal. Y terminar desde el amor es, te deseo lo mejor, te quiero mucho, que pases lindo, ni idea, todo lo mejor para vos, si te cruzo te saludo, genuinamente te deseo lo mejor. En tu vida, yo qué sé, nada, eso, eso me parece terminar desde el amor, es re fácil o no, ¿por qué tanta vuelta? No, porque hay que hacer un programa de dos años. No, pero porque, no, igual ese no es el tema central, o sea, es una parte de... A ver, alguien pensó como yo, ¿no? Pero yo lo que estoy intentando plantear es que, por más que vos tengas todas las ganas de cerrar desde el amor, capaz que la otra persona no puede cerrar desde el amor porque todavía le duele el vínculo, ¿entendés? No puede llegar a ese mismo punto de decir, tipo, ay, sí, obvio, te deseo lo mejor, no, quiero que te vaya. Tarde o temprano va a llegar para mí, o sea, yo qué sé. Sí, tarde o temprano, pero por eso te digo, muchas veces yo siento que hay vínculos, no sé si se lograron cerrar desde el amor a pesar de mi forma, o sea, yo siento que yo lo cerré desde el amor, del otro lado, no sé, o sea, yo me separé y cuando la gente me vino a preguntar o cuando hablaba con mis amigos, no hablaba de tipo, ay, sí, es un sorete, es un hijo de puta, me hizo esto, hizo esto, terminá todo lo que... Y del otro lado, sí, porque después la gente me venía a recriminar a mí eso. O sea, yo puedo decir, mi ex, tipo, la verdad es que se portó re mal y no estuvo bien y más allá de eso le deseo lo mejor, no tiene, o sea, yo qué sé, no sé, tipo, la gente es lo que es, tampoco es que tenés que decir que el mundo es divino, si no es divino el mundo, tipo, ta, podés ser un hijo de puta, que te desee lo mejor y que me haya alegrado separarme de vos, no significa que no estés errando desde el amor, o sea, por algo no elijo estar contigo, hay veces que uno no está con una persona porque por falta de amor, por falta de deseo, por falta de, no sé, pero hay veces que realmente te separás porque la otra persona te está haciendo daño, te está lastimando, te está violentando, te está haciendo, no sé, y esa persona es una persona que te hace mal, y está bien decir, tipo, pa, la verdad, era tremendo tóxico, me manipulaba mucho, yo qué sé, digo, ejemplos, no, no estoy hablando de mi caso, estoy tirando, tipo, ejemplos, o me psicopateaba, o me bajaba, o, no sé, me llevó a perderme, ¿entendés? O sea, sin sacarse, obviamente, la responsabilidad de que uno está eligiendo estar con esa persona que te está generando todo eso, pero una vez que saliste ahí, también es como, sí, obvio, esta persona me generaba todo esto, y ahí entendés un montón de otras cosas, o sea, tampoco es que tenés que dejar al otro siempre en un pedestal, o sea, yo me junto con mis amigas hoy, tengo clarísimo cuál ex fue mejor que otro, quién me trató bien, en dónde sentí que estaba más contenta, en dónde sentí que estaba más feliz, que brillaba, en dónde me sentí como más, tipo, limitada, y no voy a ir por la vida diciendo, papá, este ex es un amor, te lo recomiendo, joya, no, ni pedo, tipo, y no es que no le desee lo mejor, no, siento que lo veo con otros ojos, hay personas que las veo con ojos de, tipo, papá, es una lástima, tipo, tu involución personal, pero bueno, nada, yo qué sé, pero no es que no le desee lo mejor, o sea, yo te juro que me alegro con la vida entera si esa persona rehace su vida y es feliz, o sea, porque le deseo la felicidad a todo el mundo. Entonces, ¿para vos qué sería dejar desde el amor? Decirle lo mejor, a la otra persona, realmente, eso. Claro, pero vos podés, eso es como algo reinterno tuyo, vos capaz que le deseas lo mejor, pero esto igual salís y desde el dolor, tipo, ¿entendés? O el enojo, o el dolor de no estar más con la otra persona, o que la otra persona ya esté de vuelta con otra persona, haciendo un vínculo nuevo, y que como... Es que para mí todo eso... Es tipo, me da bronca que vos ya estés, tipo, haciendo un vínculo nuevo y yo estoy llorando todavía, ¿entendés? Es tuyo, resólvelo. Ah, pero eso quiere decir que dejé con amor. No, pero yo te sigo deseando lo mejor. No, no le deseas lo mejor cuando estás en esa rueda, no le deseas lo mejor. Porque si te da bronca, no le estás deseando lo mejor. Porque te da bronca que el otro esté mejor que vos. Entonces, cuando vos hagas el proceso de salir de ese lugar de enojo, de rencor, de tristeza, de angustia, vas a desearle lo mejor. Pasa mucho eso, cuando te dejan a vos, pasas por una etapa en la que te enojas. A mí, por ejemplo, me acuerdo de un ex que me dejó, que el único... No, mentira, horrible. Pero a mí un novio me dejó y la pasé horrible, porque nunca me habían dejado. Y fue feo. O sea, tipo, se fue de mi casa y me acuerdo que lo dié y me re enojé y todo. ¿Qué me duró? Tres días. Después dije, qué pendeja de mierda. Ya fue, no, ¿qué está conmigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me pensé que era quién yo? O sea, dejan a Pampita y no me van a dejar a mí. ¿Quién? Te comiste, ¿qué eras? Pero tal, en ese lapso no estaba. Tipo, ahí le dije, sé lo mejor, soy Buda, ¿no? Pero se me pasó y dije, tal, a lo mejor a vos, para vos, ¿entendés? Sí, sí. O sea, eso no te puede durar mucho tiempo, porque si vos realmente... Bueno, ayer escuchaba a Romillas diciendo que una pareja de dos años la duelás en un año. Yo decía, ni pedo estoy un año duelando a nadie. Me mato. ¿Me mato? O sea, perdí un año de mi vida duelándote. Me pego un corchazo, boludo. O sea, no, no, no. Yo no me puedo quedar tanto tiempo pensando en alguien que ya no está conmigo, no está disponible o no. Tipo, ni idea. ¿Qué paja? Por eso te digo, o sea, hay gente que sí, que puede estar un año enojada. Ta, yo no. Entonces, me va a durar poquito y ya te voy a decir lo mejor. No, igual, sí, siento que como que cualquier debate se vuelve como, no sé, complicado contigo. Porque vos no sos de este planeta. ¿Arré? Claro, vos no te enojas. No me dialices. Vos tipo, no me dialices. No me dialices. Como que siento que vos tenés como, sos de procesos rápidos, pero además tenés como esto de que, nada, esto. Siempre le decías lo mejor a todo el mundo a pesar de haya hecho lo que haya hecho, ¿entendés? Que es como, tipo, ta, ni idea. Lo mejor allá, pero lo mejor. Y también eso, siempre que vayas a hablar de algo, es tipo, hablas de como vos lo viviste, de tu situación y no diciendo, tipo, nada, este pibe es un hijo de puta o este pibe hizo tal cosa. Sino que en realidad lo contás, tipo, no, le decías lo mejor, ta, tenía esto, esto y esto, pero bueno, ta, ni idea. Sí. Entonces. Pero porque a mí es como, la gente que sabe de mi vida que me hizo, que me hizo algo, que nos hicimos algo, o sea, a nivel vincular, tipo, yo la quiero lejos, pero te suelo mejor. O sea, mucho amor para vos, a unos cuantos kilómetros de distancia, gracias, ¿entendés? Como tu energía, no la quiero cerca, pero te suelo mejor, o sea, por mí, todos sean felices, pero hay gente que la quiero lejos. Lejos. Sean felices allá. Claro, no cerquita, no en mi radar, no me gusta cruzarme, ni verte, ni nada, tipo, pero porque, ta, yo quiero estar limpia, ¿entendés? Pero posta que les deseo lo mejor, a todos, a todas las personas que pasaron por mi vida, incluso, a las que me hicieron mucho daño. Bueno, mirá, acá Diego y pone, pone, se te entiende todo, Tomás, menos mal. No, menos mal, porque yo estaba, tipo, así, yo, mirá, tú decías, me perdí, me estoy, tipo, yendo del programa. O sea, yo estaba, tipo, pará, estoy mal, o sea, me está por venir un ataque de vida. ¿Qué le queda esa remera? Dale, a ver qué dice ahí. Opino igual, terminar del amor es, deseo lo mejor para vos, pero en este momento no puedo acompañarte en lo que vos querés y necesitas, lo cual no quiere decir que no duela. Y después lo le pone, para mí, se termina desde el amor cuando hay full comunicación. Clave, clave. Las cosas quedan claras, se habla como adultos y se cierra bien, entendiendo que es mejor separarse que seguir juntos. Bueno, ¿ves? Eso siento que es un puntazo. Y que siento que es lo más difícil hoy en día, como el tema de la comunicación con los demás, sobre todo con las parejas, ¿no? En ese momento que todo está medio raro, porque por lo general cuando llegas al momento de separarte, no llegas como en el momento full comunicación, con confianza plena y tipo, yo te amo y vos me amás, sepáremonos desde acá. Sino que empiezan como, los dos empiezan a percibir que hay algo raro que no se está hablando. Hay un elefante del salón y nadie quiere hablar de él. Entonces también es más difícil como que la comunicación sea algo que fluye y comparto que para dejar bien como es la comunicación es un punto clave. Para mí hay dos tipos de personas. Los que se enojan y los que les duele. O sea, los que pasan al dolor. Y siento que, bueno, cuando uno es dejado, pasa por un poco, a veces es inevitable pasar por la etapa del enojo. Y lo que pasa con el enojo es que es muy difícil como mantener un buen diálogo en esos momentos, ¿entendés? Creo que el dejado es como que se enoja, porque todos pasamos por, estás enojado porque te dejaron, ¿entendés? A no ser que obviamente el dejado sea una persona que, por ejemplo, te cagó. Tipo, nosotros estamos de novio, yo te cago y vos me dejás a mí, ¿entendés? Sí. ¿Quién es el enojado ahí? En realidad vos me dejás desde el enojo de que yo te caí y rompí un contrato nuestro de monogario. Sí, pero por ejemplo a mí, no sé si me enojaría, obviamente me dolería, pero no sé si me enojaría. Siento que te enojarías más vos contigo misma por haber cagado todo, ¿entendés? Seguro. Siento que muchas veces como que el peor enojo es con uno de tipo, fa, ¿cómo no cuidé o cómo encajé en esto? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no fui consciente? Sí, yo creo que cuanto más puedas sacarte al otro de arriba, o sea, rápido, por eso el proceso rápido para mí hace que le cés lo mejor, ¿entendés? Porque realmente, tipo, después aparece otra persona y te chupa un huevo, ¿entendés? Lo que te hizo el anterior, o sea, tarde temprano te va a dar igual, si te cagó, si se comió tu mejor amiga, o sea, te chupa un huevo. No termino de entender igual en qué momento hiciste todos esos procesos, porque como que re tuviste pareja, re todo, pero siento que tenés como un montón de herramientas de, como una persona que vivió mil años, ¿entendés? Porque en realidad. Siento que si vos me decís que toda tu vida viviste de relación fallida en relación fallida y nunca estuviste de novia, tipo, como que re entendería la cantidad de herramientas y de agua bajo el puente que pasó, ¿entendés? Por ahí. Pero como que en realidad tuviste pila de vínculos de pareja y sin embargo tenés como esto, siento que la gente que tiende a vivir en vínculos de pareja le cuesta mucho el separarse, pues como, no, esta persona va a ser el amor de mi vida y como que siempre se enamora. No, 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 cuando tenés varios novios, ¿sabés qué? Tipo, después de uno viene otro. La vida, amigo. No sé si siempre después de uno viene otro. Sí. Según la estadística que tiró el quilombo en Instagram. Uno de cada cuatro queda soltero. Uno de cada cuatro adultos va a estar soltero. Bueno, Juaco. No, mentira. Uno de cada cuatro. Por ahora estamos peleando Juaco yo. Yo aseguro que no. No, sí seguro. Yo soy muy enamoradiza. Bueno, acá Diego pone, me gustaría saber qué piensan sobre el respeto post relación. Siento que soy un bicho de otro pozo muchas veces o que no entiendo nada. Bueno. Bueno, pará, pero vamos a ir primero con el apre, ¿te parece? Para tener un orden cronológico, ¿qué dicen? Siento que se podría, oye, no es responsabilidad fictiniana, sino más respeto en el vínculo. En el post y en el pre. Sí. Porque es más como esto que estamos hablando en, ¿cómo? Hay una pregunta que hicimos hoy primero, que es esto de, está muy instalada la frase de serle fiel a alguien antes de serle novios, es hacer las cosas bien. Y habla un poco de esto de cuando te estás empezando a vincular con una persona, estás saliendo, si esa fidelidad, ponele, está como, ya estás haciendo las cosas bien. Y hoy hablamos de eso nosotros. Yo creo que en realidad hacer las cosas bien implica siempre hacerlas dentro del parámetro de lo que está hablado y comunicado. Para mí eso es muy importante. Entonces, mientras vos estés cumpliendo con lo establecido a nivel de comunicación, creo que ahí estás haciendo las cosas bien. Serle fiel a alguien que no te pidió fidelidad es hermoso, es hermoso, porque significa que en realidad lo sentís, pero no te lo están pidiendo. Es re lindo cuando no tenés que pedir algo y simplemente se da, naturalmente. Estás saliendo con alguien y realmente no le quieres estar con otras personas porque te está colgando estar con esa persona. Eso es hermoso y no está charlado. Pero si vos estás saliendo con una persona y estás con otra y no está charlado el tema de la fidelidad o de la exclusividad o de estar con otras personas, no puedes estar con otras personas. Yo no lo veo como algo mal. Sí, pasa que también siento que eso como es muy circunstancial. Es como bien al principio del vínculo cuando todavía no son nada, pero es como estás recopado esas dos semanas, tres semanas, un mes, lo que dure. Sí, para mí me es. Estás recopado, pero es como eso del algo sin que me lo pidas no es algo tan, no es algo que se puede mantener en el tiempo. Yo tengo una, sí. Como que es algo que se da en la etapa de enamoramiento, entonces la otra persona te deja la vara ya esos primeros meses y después es como tipo, ay, pero antes rehacías estas cosas, entonces sé que lo podés dar y ahora no lo estás haciendo. Sí, tengo muchas cosas para decir de eso, pero lo primero que te voy a hacer es una pregunta y es, ¿cuántas personas, cuál es el porcentaje de personas que si estás saliendo con una persona? Ay, pará. Qué difícil, porque a ver si me dice ahí, chat, chat, equipo, a ver si me dice ahí. Habla el país, Lissita Agliani. Tipo, yo conozco mucha gente que sale, de hecho yo, tipo, salía con gente y salía con varias personas, ¿entendés? Porque vas tipo tanteando, ¿tá? Cuando empiezas a salir con alguien al que le das, sos fiel sin avisarle que sos fiel, o sea, sin quedar, acordar la fidelidad, o sea, la exclusividad. ¿Cuál es el porcentaje de que termines en un vínculo amoroso formal, tipo monogámico, o formal igual con un contrato, coso, no sé qué, con esa persona? Y un 83%. Un 83%, ¿no? Es interesante esto, esta data que me está dando acá el intendente de Montevideo. Veníamos tan bien. Proposta, es interesante esta data de cómo, en serio, nos podemos ya ir dando cuenta entre nosotros de que cuando realmente le somos fieles a una persona, fieles digo, exclusivos, o sea, estamos con una sola persona saliendo y no elegimos estar con otros, probablemente ese vínculo, no, para, igual tiene que haber reciprocidad, porque yo he sido fiel a cada boludo que se ha culiado, al perro que camina, cuatro patas. Bueno, pero volvemos a lo mismo, ¿sos fiel por el otro? O sea, vos estás siendo fiel a la persona que estás conociendo. No, sos fiel a vos. Bueno, sos fiel a vos. No, pero vos estás, para mí sos fiel a vos. Bueno, sos fiel a vos, fiel a vos. Tipo, tengo ganas de cogerme a otro, me voy a coger a otro porque él está cogiendo a otra, ¿no? Está eso, sos fiel a vos. Sí. Si te enterás que la otra persona está cogiendo con otras personas, ¿seguís siendo fiel a vos? Sí. O no te pica como el, bueno, si pasa, pasa. No, no me pica en plan competencia, me pica en plan tipo, pa, siento que si yo no empiezo a abrir mi energía y empiezo a estar con otras personas, esto va a terminar mal porque yo voy a terminar súper enganchada porque yo estoy poniendo toda mi energía en esta persona y esa persona está poniendo energía en tres más. Pero entonces la consigna de la fidelidad. Entonces lo que me da a mí esa consigna, ese parámetro es, yo estoy mucho más disponible para esa persona que esa persona está disponible para mí. Exacto, entonces. Entonces probablemente este vínculo no llegue a un vínculo formal. Entonces. Entonces voy a tener que empezar a abrir mi energía a otras cosas. Entonces. Tengo que dejar casi algo. No, entonces no le tengo que escribir más. Entonces lo tengo que bloquear de Instagram. Cierto que si cambiamos el concepto a fiel a mí mismo en vez de fiel al otro, es distinto. Porque ahí seguís siendo fiel a vos misma. Si en realidad, bueno, yo quiero distribuir mi energía, seguís siendo fiel a vos misma. Pero en realidad con el tema este, como la consigna de ser fiel al otro antes de que arranque el vínculo cuando estás conociendo a alguien, comparto que es algo que se siente. Todo esto según mi experiencia, comparto que es algo que se siente, pero en realidad, ¿qué pasa cuando el otro empieza a, te enterás que la otra persona está haciendo la suya? Y ahí no sé si, como que, por eso me cuestiono si el tema de ser fiel es algo de uno o es algo que, bueno, mientras los dos estemos en esta. Mira, yo te voy a decir una cosa. Más como tipo película Disney y romance. Y aparte es algo que no se sabe eso, porque cuando vas a empezar a salir con alguien, a no ser que esté súper megarchi hablado, onda, o por ejemplo, te veas con esa persona todos los días. Te das cuenta, te das cuenta. No sé si te das cuenta. Te das cuenta. Bueno, sí, formas de darte cuenta, por ejemplo. No sé, yo estoy saliendo con Gastón, ¿no? Y dormimos juntos dos veces por semana. Y yo me pregunto, ¿qué hace este pibe de lunes, miércoles y viernes? ¿Ese culé era otra? ¿Tendrás sexo con otras personas? ¿O me estás dando una fidelidad sin que yo se la pida? ¿Tarán la misma que yo? Que yo, tipo, no estoy con otros pibes, solo estoy con él. Tipo, me lo cuestiono, ¿no? Forma de darse cuenta. Y bueno, si lunes, miércoles y viernes esa persona tiene algún tipo de actividad que termina tarde y después de esa actividad te hablas o te escribís hasta la hora de dormirte, por ejemplo, ¿no? ¿Está re berreno lo que estoy diciendo? ¿Un poquito? Un poquito, un poquito. Todavía no te iba a decir que te bajes porque quería esperar la parte que se ponía picante el capítulo de Berreno. Sí. Dale seis, seis, seis. No, pero pará, igual estoy bien. Sí, sí, sí. Venés bien, venés bien. Berreno, pero a veces, nada, son indicios que te voy a... Sí, 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 total, total, total. Y después, obviamente, te subís al auto, vas a la puerta y mirás por la ventana si está la luz prendida y ves una sombra, obviamente. O sea, está con otra. Agarrás el auto y la ceís. Si no sabés la que es buena, le tocas timbre. Y ahí ves si atiende o no atiende. Ah, mirá, yo tengo una que aprendí en una serie hace poco. Tocás timbre y decís, pizza. Y se dicen, y se dicen. No, yo no pedí una pizza. O sea, che, ¿vos pediste una pizza? Es porque está con alguien. Está con alguien, te cagó. Digo, está, solo y no está. Riqui está con la madre. Siempre, para más consejos. No, pero está con la madre, te tiene que decir. No, igual, igual, banco, banco esto que estás diciendo. Igual siento que las formas de darse cuenta son más sensoriales. Siento que acá todos los seguidores de La Centineta podemos estar todos de acuerdo que en realidad es algún tema más de percepciones. Te das cuenta cuando la otra persona, siento que el inspector en esta me va a seguir cuando se dé cuenta que suele ser una tóxica. Nada, es un tema que lo sentís. Sentís cuando la otra persona está en la misma o cuando no, en esto, en las ganas de verte, en las ganas de hacer planes. Es tipo, todos tenemos mil cosas y cuando querés ver a la otra persona, eso es el espacio. Ayer hablamos de eso y es como, qué loco. Porque a veces decís, ay, bueno, dejas pasar como ciertas circunstancias, porque, por ejemplo, no sé, quedaste en una date, viste a una persona dos veces y la tercera vez que la vas a ver te cancela porque tiene otra cosa y no te dice para volver a agendar, quedás como en un ruido. Decís, tipo, tampoco está bajado, ¿entendés? Y no es que sea extremista, es que para mí, cuando uno, tipo, tiene ganas y quiere y le copa a la otra persona, te re haces un hueco para mí, te re haces un hueco. Si no, esas personas están en escalón, miti, miti, que es como, bueno, si va, sí, si no, no, chau, me pinta, me pinta, que no está mal ni bien, pero, digo, te das cuenta. Sí, a mí me pasa igual, siento que mientras lo hablaba, a mí me pasa mucho esto de cuando entras en el camino del amor propio y vos mismo y tus planes y tus cosas, también es verdad que empezás a respetar un montón de cosas. Como, capaz que antes conoces a alguien, te recopabas, es tipo, sí, falta todo, le cancelo a mis amigos. Hoy por hoy es tipo, pa, tengo libre este día o este, pa, sí, acá se me complica. Sí, igual ojo, porque para mí. Pero reagendas, ¿entendés? Ah, reagendas, claro. Para mí es muy importante la reagendada. Si vos vas a cancelar una date y no reagendas, ya para mí es una bájate. Sí, puede ser. Si reagendas y tenés interés en decir vos, mirá, a mí se me complicó, pero pará, escúchame, te tengo una opción B. O sea, mañana, pasado o el lunes hago tal cosa, tipo, y ves ahí el interés de la persona. Si no, bajate, porque, nada, recomendación, ¿viste? No, la hacemos pasado. No sé si bajate, pero como replegaba un poquito tu energía de vuelta a vos. Sí, y con esto que decís del amor propio y estar como muy para vos, también siento que se nos pasó para el otro lado de la sociedad, ¿viste? Como que hoy te vas a vincular con alguien y es tipo, ta, que nadie me rompa mi espacio personal de tipo los planes, los 85.000 cosas que tengo yo, porque donde yo permita a esta persona entrar en mi vida, bueno, capaz rompe esquemas, me enamoro y estoy hasta la poronga, entonces no quiero. Y ahí, tipo, ta, tenemos toda gente vinculándose desde un lugar tibio. Pero bueno, entonces, básicamente, ser fiel a uno mismo, para cerrar la preguntita esta. O sea, si me preguntas a mí, a mí me pasa por lo general eso. Si te gusta mucho a alguien, no estás con otra gente. No me pasa de que me gusten muchas personas a la misma vez, tipo, al mismo nivel. O sea, siempre podría perfectamente, en el caso de que saliera con varias personas, puedo decirte qué persona me interesa más conocer, ¿entendés? Y sí, uno siempre tiene favorita. Y ta, entonces, es como, siento que no, ni siquiera lo hago, o sea, es horrible lo que voy a decir, ni siquiera es que lo hago del todo por el otro para decir, tipo, ay, no le voy a, no me sale. O sea, es como, a mí me interesa este vínculo y es como, yo qué sé, no puedo falsearte las ganas de escribirte si no te van a escribirte. Si me dan ganas de escribirte, te escribo. Y pretendo también como vincularme de ese lado. Y si no tenés ganas de escribirme, siento que esto es lo que me rompe las pelotas, es si no tenés ganas de escribirme, no me escribas. Es como, es tan simple, es como, no me escribas por el compromiso de, le tengo que escribir. Para mí ni tan el compromiso, es aburrimiento. O para dejar, o aburrimiento, o es tipo, no sé, para tirarte como la amiguita ahí, tipo, che, no te olvides de mí, es como, no, sí, ya me quiero. O sea, tipo, ta, dejame ser, dejame. Hay gente que se vincula desde Lego y lo único que quiere es que gusten de ellos, ¿entendés? Quiero que gustes de mí, entonces estoy acá, te aparezco, doy alertitas, ¿entendés? Tuki-tuki. Y en realidad, ¿qué paja, no? Una paja astral. O sea, lo único que querés es llenar el ego, porque te intereso, menos 10. Ta, sos una pelotuda. Sí, ni siquiera eso, me llamás charlas, charlas chotas. Entonces es como, ta, si tenés ganas, re estoy. Pero no, pero si no tenés ganas, hacerla fácil para los dos, porque es como, siento esto también, las ganas se ven. Entonces es como, ta, está remando una charla que ninguno de los dos tiene ganas, porque si yo veo que vos no tenés ganas, a mí ya se me cayó un huevo seguirte la charla, pero tampoco te voy a dejar de contestar o te voy a clavar el visto. Entonces es como, hagámosle fácil, blanqueemos esto, es tipo, che, mirá, se me está cayendo un huevo. Total, hermoso, hermoso. Pero igual, siento que me fui por las ramas, no sé si terminé diciendo lo que iba a decir. No, porque en realidad estábamos hablando de la pregunta esta de si estás haciendo las cosas bien cuando le sos fiel a alguien. Ta, para mí sí, o sea. ¿Qué es hacer las cosas bien, las cosas mal? Para mí ser fiel a uno mismo es hacer las cosas bien y lo que está pautado a nivel comunicación. Capaz que la pregunta sería, al cuánto, pasa que, ¿viste esto de la exclusividad? Yo lo entendí hace poco. ¿Me das un toque de bola? Te estoy escuchando, te estoy escuchando. Ah, no, no, pero ¿qué vas a decir? Pensé que seguías. No, no, yo iba a decir que en realidad es como, en esto de la fidelidad o de ser fiel a uno, es como... Ay, se me fue. No, escúchame. Hablando de la exclusividad, yo lo entendí hace poco, porque yo no entendía... Porque la exclusividad para mí era como estar novios. O sea, ¿para qué te veo exclusividad? Digo, seamos novios. ¿La exclusividad no es eso? No, ¿sabes qué entendí? Que a veces la exclusividad se usa para eso, para cuando estás saliendo con alguien, pedís exclusividad, pero en realidad no te pones de novio todavía porque lo querés seguir conociendo. Pero a la vez es como un pasito entre el salir y el ponerse de novios, como un pasito más. Que en realidad, en este caso, nosotros lo estamos diciendo como que sale naturalmente, como que no te lo piden y que realmente lo das porque sos fiel a vos mismo y entendés que está. O sea, sigue siendo un tema de papeles. Somos novios salientes, chongos o exclusivos. O sea, sigue siendo el mismo vínculo, exclusividad es un mismo vínculo que estar de novio. No. ¿En los hechos? ¿En qué cambia? No, que capaz que yo no conozca a tu familia, soy exclusiva. Capaz que no hago planes, no voy a los domingos a cenar asadito con tus papás, ¿entendés? Capaz que no necesariamente nos vamos a vivir juntos. No sé, los novios tienen como para mí otro escalón arriba. Pero la exclusividad permite esto de como, che, nos estamos conociendo, nos gustamos pila. Yo no tengo nada de estar con otras personas, vos tampoco. Tipo, tal, seamos exclusivos, como pautemos Londres, pactemos esto. Como formato de, bueno, nos seguimos conociendo, porque todavía no sé si estoy para que vengas a vivir conmigo, a conocer a mis padres ni idea, pero tipo, eso, me parece. Y lo entendí. Viste, yo entendía lo mismo que vos. Tipo, tal, ya está, somos novios, que para ser exclusivo es lo mismo. Pero no, igual entiendo que, no sé si es algo que se pide la exclusividad. No, no. ¿Se pide? Pero, por ejemplo, en lo que es mi generación, por ejemplo, se repide. O sea, se habla. Para mí se habla. O sea, viste cuando ustedes estaban hablando, por ejemplo, ahora de que estaba esa etapa en la que vos empezás a salir y vos decís, tipo, le sos fiel, tipo, por serlo, ubicás, como decís, tipo, bueno, yo siento que ahora quiero serle fiel a esta persona. Sí. Pasa. Pero antes tenés que hablarlo de lo de la exclusividad, ¿me explico? Claro, yo creo. Porque hay gente que yo conozco, tipo, hay amistades en las que, tipo, le son fiel y no hablaron la exclusividad. Entonces, mil veces, tipo, nos hemos sentado con mis amigas y le digo, tipo, boludo, o sea, está todo bien que vos estés siendo fiel, pero loco, se está viendo con 40 amigas. No, no, claro. Date cuenta que tenés que hablarlo. Bueno, a no ser que ella lo quiera aceptar a eso. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, yo pienso, ¿no? Capaz que, ponele, estamos con Gastón saliendo. Estás con unas ganas de salir conmigo que no veo. Para, estamos saliendo juntos y ponele, y yo sé que Gastu y yo, ponele, dormimos casi todos los días juntos, tipo, no sé, hablamos todos los días, como que hay una full intensidad. Y yo sé que Gastón no está con otras personas y yo tampoco estoy con otras personas. Pero es una forma para mí como de, de, che, vos tenés ganas de estar con otra gente, no, vos tampoco. Ahí para mí se habla, ¿entendés? No sé si lo traes. Tipo, che, mirá, desde que estoy contigo no estoy con otras personas, como que estamos, como que es obvio, lo sabés. Siento que no es un planteo. No es un planteo. Para mí la exclusividad, claro, se sobreentiende, se pone sobre la mesa como algo que ya está pasando. Se tira tipo un chistecito. Si no, es algo que se pide y cuando la estás pidiendo es porque realmente del otro lado sentís que, tipo, estás en escalón, en escalón diferente, ¿entendés? Es, tipo, yo, por ejemplo, te estoy diciendo re feliz y tengo dudas de vos. Entonces te digo, che, ¿te parece, tipo, si somos exclusivos? No, para mí no se tira así. Para mí se tira más, tipo, ja, ja, un chistecito, tipo, no, sí, vamos a coger. Bueno, igual, tipo, no, yo, tipo, solamente he estado contigo o una cosa así. Es decir, tipo, che, yo me estoy viendo solo con vos, vos, ¿qué onda? Tipo, ¿en qué andas vos? Está, pero que el otro va a contestar. Claro, claro. No, yo con vos y con tres más. Siento que es re directo. Yo sí, creo que, o por lo menos haciendo el acuerdo de las veces que... ¿Cómo se habla de la exclusiva? Quiero que manden audios. Para mí es más un chistecito, tipo, ¿entendés? Como, ah, sí, no, estás con todo el mundo. No, yo igual, tipo, ya hace un tiempo que estoy solo contigo. ¿Entendés? Como que ni siquiera es esperando una respuesta, sino como te dejo entrever, cagado hasta las patas, tipo, te hace lo tiro, no sé, te hace lo digo. ¿Entendés? Que siento que tiene la misma relevancia que plantearlo, pero no se plantea porque no espera una respuesta. Yo te lo tiro y ahí la otra persona, es como el te amo. Yo lo digo y si la otra persona lo toma, lo toma, lo toma, lo toma. ¿Entendés? Qué duro, eh, te amo y te quiero. Che, acá mi capone. Yo no podría tener un plan de domingo, digamos, en la tarde o mañana y el sábado salir de joder, garcharme a otro solo porque no somos exclusivos, porque como que no me interesa. Sí, o sea, a ver, lo hemos hecho, creo que lo hemos hecho todos, pero también es como tan, no sé. Depende de la relación, claro. No sé, siento que... O sea, si te estás viendo con una persona re full intensidad, tipo... Es difícil, porque es como estás, no sé, ya, no es que te estás juntando solamente a garchar o estás como, estás compartiendo cosas, ¿sabés a dónde vas a llevar el perro, sabés, que si el tío tiene tos, ¿entendés? Como que estás más interpelado por un montón de cosas. El sábado, en vez de querer salir con otro, vas a querer saber cómo está el tío, cómo está el perro, ¿entendés? Para mí uno sabe qué tipo de vínculos es raro cuando, tipo, en qué tipos de vínculos sería como raro que te arches a otra persona, ¿entendés? Igual acá ahí opone, yo creo que se arrepide la exclusividad, también eso hace fortalecer el vínculo si se llega o no al acuerdo exclusividad. Y depende de qué planes hagas también. Sí. ¿Cómo impedirían? No sé. Igual me parece un viaje como eso que en realidad es como, más allá de la exclusividad, aunque no esté hablado, si estás con otra persona cuando estás compenetrado con un vínculo, te sentís como medio infiel, como tipo, fa, pero siento que te estás haciendo infiel a vos, ¿entendés? Es como, yo estoy re copado con esta persona, capaz que me estoy viendo con esta otra solamente para distender o por esto, porque como el otro, como que te sentís como, fa, me estoy traicionando a mí. Uno sabe, en el fondo, cuáles son esos vínculos en los que, tipo, te genera culpa estar con otra persona. Total. Porque sabés, en el fondo vos lo sabés, tipo, no sé, capaz que no estás haciendo nada malo estando con otra persona porque no estás salido de las reglas, pero hay algo en vos que es esa fidelidad como interna que decís, tipo, no daba, ¿viste? Sí. O cuando ya tenés que inventir. Total. Por ejemplo, no sé, te estás viendo mucho con alguien, estás saliendo pila, estás en una etapa re así full y de repente saliste al boliche y post boliche te culiaste a alguien. Venía el otro día, ¿cómo te fue que hiciste ayer? ¿Y no le decís la posta? Sí, sí. Y para mí ahí ya te dice un indice de algo, ¿viste? Sí. O sea, tenés que estar mintiendo, dibujando situaciones o no diciendo la verdad. Sí, total. ¿Tenemos audios? No. Bueno. ¿Cuancho dijo que iba a mandar un audio? Tenemos un audio importante que me parece que estaría bueno escucharlo en cuanto antes. Así que cuando quieras. Ah, ¿el de Juancho? No. Ah. De otra cosita. Ah, obvio, obvio. Importante, hijo. Hola chicas, hola centineteros, ¿cómo andan? ¿Andan estás bien? Espero que sí. Siempre los veo en diferido, así que muy pocas veces me van a ver participar en el chat. Mi nombre es Ale. Y nada, contarles que tuve un accidente de tránsito, por lo cual no voy a poder ir al show de Manu. Sé que las chicas leyeron estos días anteriores en uno de los programas que tenía una entrada para vender. Así que todavía la tengo, si la quieran aprovechar. Nada, eso. Y les mando un abrazo grande, grande, grande para todos. Y que disfruten por mí. Manden videos al chat, al WhatsApp, que estoy ahí. Un abrazo. Hola Ale. Bueno, ¿cómo estás? Qué viaje, un accidente. Deseamos que esté todo bien. Sí, que te mejores. Obviamente te vamos a estar pasando todos los videos. Transmisión en vivo, directo. No, no, la cobertura, el despliegue de cobertura que va a haber hoy en el show. Esa es una idea. Una locura. Una locura, una locura. No, no, campaña presidencial, quién te conoce, ¿no? Bueno. Entonces tenemos una entrada de Ale. Tenemos una entrada de Ale que quiere revenderla para... La podemos subir al Instagram de Aguante Sentir. O no, las historias. ¿Hay alguien acá en el chat que no tenga entrada? Hable ahora. O calle para siempre. O calle para siempre. Che, son una y cuarto. Yo quiero seguir con el tema del día igual. Bueno, dale, vamos, vamos, vamos. Cosas que son de respeto pre-relación. Bien. Bueno. Para mí. Estábamos en... No. No. Ah, ok. De respeto. ¿Qué sería el respeto pre-relación? Y yo qué sé, no estar con algún amigo. Está, es obvio, ¿no? Está, boludo. Ah, sí, sí. No cogerse a tu viejo. Sí, obvio. Pero, o sea, como... Me parece que... Ah, sí, obvio. Podríamos ponernos a explicar, sí. Como... Está, sí. Que no... Sí. No se me ocurre qué cosas pre... Siento que eso, en el pre está todo muy... Está todo muy complicado el pre-relación. Entre que si hay algo, el saliente, el chongo, el miedo al compromiso. Como que es difícil que haya reglas en el pre. Porque justamente siento que está todo medio mezclado. Porque todos tenemos miedo a hacernos cargo de las reglas del pre. Entonces, no sé qué sería ser... Como tener respeto por el otro en el pre. Yo siento que sería... Lo más respetuoso, siempre, en cualquier vínculo, es poder hablar las cosas en el momento que uno las tiene. O sea, esto... Y para mí... Pa, yo en este vínculo veo que... Yo pretendo esto, espero esto. Yo voy en este lado, estoy en este proceso de mi vida. Te lo comparto y nada. Compartimos o no compartimos. Igual para mí cuando ya existe esa necesidad o esa duda que tenés, ¿viste? De, no sé... ¿De qué estar haciendo el otro? ¿De qué quiere el otro? ¿De esto está mal? ¿Eso está bien? ¿Está bien sentir esto? ¿Está mal sentir esto? También te da indicios eso. Como que cuando las cosas fluyen y cuando... Es recíproco y el sentimiento está ahí como muy... Sí, entiendo. Entiendo, pero no sé... Se sobreentienden un montón de cosas que son obvias y que fluís y no estás tan pendiente de tipo... Che, estará con alguien, yo estaré con... Tipo, como que... No sé. Sí, entiendo. Entiendo, pero no sé. Siento que no todos los vínculos son así. Como que obviamente que está de más cuando pasa, pero muchos no son así. Y que no sean así no quiere decir que no vayan a llegar a ningún lado. ¿Se entiende? Porque pila de esas es eso. Hay como un montón de miedos o cosas en ese momento previo que terminan en no poder comunicar o en generarle incertidumbres al otro que en realidad yo no tengo esas incertidumbres. Te las estoy transmitiendo, te las estoy haciendo sentir por falta de comunicación, de haberlo hablado, no sé, un montón de cosas. Entonces, no sé. A mí la sensación que me da es que no siempre es un indicio. Eso que estás planteando. Claro. Pero, no sé, siento que está muy como el, no, no le voy a, ¿cómo le voy a decir para qué estoy o para qué estás? Y nos vimos dos veces. Y es como, no sé, así como me preguntás cómo estuvo tu día. Y siento que para qué estoy o si estoy duelando a un vínculo o pasando de esto, estoy bien, no estoy mal. Es como parte de cómo estoy. Te lo voy a ocultar y vos estás saliendo conmigo. Es como si me preguntás cómo estuvo tu día y yo te digo re bien y mi idea fue una verga. O sea, en realidad siento que está como no, porque eso ya implica un planteo, tener el culo, el planteo. Es como, yo me siento así. ¿Banco, los planteos? No sé, no sé si me siguen, no estoy medio Lizzy, pero no sé. Me parece que es tipo... Bueno, post, me parece... Que es lo que estaba preguntando a Diego y que creo que sea en el chat después de la introducción que vimos. Ahí sí me parece el tema de los amigos importante. Sí, sí. En re. No sé si es un tema al que quiero entrar. Pero el post es como... Siento que ahí sí es donde se pone todo en juego. Esto que planteaba Diego, ¿no? Como de, bueno, nos separamos. ¿Y qué implica el respeto por el otro? Que siento que al principio si cada uno... O sea, al principio de la relación, si cada uno tiene posturas diferentes de lo que es el respeto, capaz que no es tan grave o no tiene una incidencia tan fuerte como al final. ¿No? Si para mí respetarte es hacer esto y para vos respetarte es hacer todo lo opuesto. Yo qué sé, yo lo que pasa es que puedo hablar desde mi lugar que por ahí soy una persona que tiene más exposición. Entonces, ponele, yo cuando me separé, en realidad blanquí un mes después de haberme separado en mis redes sociales. Capaz que durante ese mes no soy una persona que se muestre tampoco públicamente con nadie, pero capaz que hubiese evitado, no sé, chapar en la mitad de la pista con otra persona, ¿entendés? O sea, sabiendo que pueden llegar comentarios, no sé, o sea, en realidad estás haciendo tu vida, pero yo qué sé, respeto para mí y si están compartiendo, por ejemplo, en el mismo lugar o comparten el mismo grupo de amigos, no sé, o lo que sea, intentar, no sé, no dejar en, no sé, ¿no? Cómo cuidar al otro. Siento que es eso. Y cómo cuidar al otro no es una decisión de uno, es como tipo, yo qué sé, vos, yo no te voy a decir a vos cómo te gusta que te cuiden o cómo cuidarte, ¿entendés? Es como, vos me vas a decir a mí, tipo, pa, a mí esto me haría sentir cuidada, esto me chupa un huevo porque esto no me preocupa, pero esto me haría sentir cuidada. Sí. Entonces ahí va, no, yo te cuido, vos me cuidaste, no me cuidaste, ahí va en uno, en compartir, tipo, pa, vos, mirá, yo, lo que puedo decir desde la experiencia es no importar. igual también entender que sos ex o sex, ¿entendés? O sea, tipo, tampoco es que yo tengo que seguir teniendo un contrato contigo a lo que a vos te moleste y cuidarte para toda la vida, o sea, ni idea. No, no sé si toda la vida, porque una cosa son pareja, otra cosa son amistades, amistades sí, es como bueno. No, pareja. Tá, tá, pero yo qué sé, no sé, yo me separé, ni idea, bro, tipo, voy a hacer mi vida, tipo, obviamente que en tu cara no voy a hacer cosas que entiendo que te puedan doler. Bueno, pero si no separan. Por ejemplo, no romperle los voz al otro, no mandarle mensajito, no llamarle a las cuatro de la mañana, no romperle las pelotas, ¿entendés? Bueno, pero la otra persona puede decir, tipo, tá, yo lo puedo hacer porque ya está, somos ex, ¿entendés? Y viva la pepa, porque somos ex. Ya te bloqueo, fácil. tá, ahí uno está dejando del amor. No, boludo, pero me estás, te estoy diciendo que no, que no me llames más a las cuatro de la mañana, boludo, caprice, me re llamaba de madrugada. Tá, bueno, ¿ves? Pero entonces, bro, no me llames más a las cuatro de la mañana. Bueno, pero capaz que para una persona es, compartimos el mismo grupo de amigos, para mí una forma de sentirme cuidado es no compartir, no estar, o sea, tener mi espacio, recuperar mis lugares, ¿entendés? Siento que ahí es como, bueno, tá, pero somos ex, yo quiero igual juntarme con los amigos, voy a ir igual al cumpleaños, voy a ir igual a todos estos lugares, y a mí me está haciendo mal verte. O sea, yo me separo, y necesito un tiempo para hacer el duelo, y te termino viendo en todos lados, hasta en la sopa, es como, pa. ¿Pero por qué lo estás viendo hasta en la sopa? Y porque si tienen el mismo grupo de amigos. Ah, bueno, eso es una verga. Mira, yo no comparto vínculo de amigos con ningún ex. Pero hay mucha gente que sí. Claro. Enjoy your flight. Enjoy your flight. No, sí, no sé, me interesa saber cómo, siento que acá todos podemos hablar, me interesa mucho el audio de Juancho, que está recién separado. Ahí el que le molesta y el que se siente mal, se retira un tiempo de la vorágine. Porque si comparten grupo de amigos, si uno le hace bien y al otro le hace mal, ¿no? Tipo, el que le hace mal, que no vaya por un tiempo hasta que le haga bien y vuelva. Pero al final el que está mal, que es el que necesita de sus amigos, tiene que aislarse y no estar con sus amigos, porque el otro que supuestamente está mejor, porque no le parece haberlo. Bueno, pará, ¿cómo? ¿Que te vas a quedar sin amigos? ¿Tenés que el Javi la juntabas con tus amigos? Está probado. A mí me pasó que yo con mi ex compartíamos grupos de amigos. Sí. Y tal, cuando nos separamos, fue tipo, tal. Obviamente, ¿no? La separación es igual de difícil para los que están separados que para los amigos cercanos, porque, bueno, ¿cómo hago para estar con los dos, acompañar los dos procesos, estar con uno con el otro, que ninguno se sienta dejado de lado? Pero la realidad es que en cierto momento los dos se van a sentir dejados de lado, porque vas a tener que optar por uno o por el otro, y al otro no le vas a simpatizar. Pero, está, también a mí me pasaba eso, que prefería que la otra persona que hiciera cosas con los chiquilines, y yo, bueno, quedarme en la mía, pero, como buscar la forma de encontrar mis espacios también. Yo creo que es una responsabilidad de tus amigos, en realidad. ¿Qué crees que te diga, Me parece una responsabilidad tuya, tipo, se tendrían que organizar ellos entendiendo la situación y diciendo, bueno, en una juntada viene bastón, en otra juntada viene el otro guacho, y está, para que ninguno se quede afuera. Eso me parece que es algo más como del grupo. Yo no comparto, te repito, grupo de amigos. Comparto gente en común capaz, pero no grupo de amigos, ¿entendés? Y también es lo que va mucho en la personalidad de cada persona. Hay gente que ni le jode armar, tipo, un plan, le chupan huevo, es mucho más hermética, tipo, se aísla, ¿entendés? Como que eso también depende mucho de la persona, pero, yo qué sé, me parece que es una tarea de los amigos eso. Obviamente que del ex no va a ser. Sí, no. Pero si, no, no, la de entender la situación y todo esto. No, pero que el guacho haya ido, tipo, a todas las juntadas con tus amigos, y vos, no, me parece re feo. Re feo que ninguno de tus amigos se entienda, tipo, pa, tipo, Gastu está quedando re afuera de esto. Eso me parece horrible, me parece re feo. Que nadie se cuenta, tipo, nadie lo está viendo a eso, me parece una verga. El otro no tiene la culpa, el otro obviamente se agarra de un cable pelado, boludo, tiene ganas de ir a la juntada, va, y obvio, tipo, ¿quién no va a ir? Pero vos que la estás pasando mal, ponele que por ahí no te pintará la cara a tu ex, o imagínate que te hizo daño y todo, para mí ahí tienen que estar tus amigos respaldando eso, tipo, vos, no está bueno que quedas fuera de todas las juntadas, ¿entendés? Bueno, pero ¿qué parte de responsabilidad le toca al ex, ¿no? Porque es el tema, el tema son los ex, porque los amigos... y ahí ves que tanta empatía tiene, porque en realidad para mí responsabilidad no tiene, es un tema de empatía, responsabilidad no hay ninguna, porque parte del mismo grupo de amigos y él hace lo que quiere. Responsabilidad no, saquemos responsabilidad, respeto, esto del respeto de la dejada, es tipo, está... Es que no te está faltando el respeto él, yendo a la juntada con sus amigos. Está, pero si yo te digo que prefiero no cruzarnos, o te escribo, tipo, che, yo voy a ir al cumpleaños de esta persona, y tipo, pa, yo voy a ir igual. ¿Y por qué no debería de ir? Ese es el tema, ¿por qué vos tenés más derecho a ir que él? No, siento que los dos tenemos derecho, dependiendo ahí de esto, quién es más amigo del cumpleañero, o de la junta. Está, pero si comparten grupo de amigos... Bueno, está, siento que ahí va más en... hay una de las dos partes a las que le duele más. Es como, si vos me decís que algo te duele, en ningún momento lo voy a hacer. Es como, ¿por qué haría algo si me estás diciendo que te duele? Chau. ¿Por qué? ¿Entendés? Es como... También un poco de rencor. Sin duda, sin duda, rencor o dolor, o bueno, ganas de volver, o no tener del todo solucionado, o querer que... La típica, ¿no? Querer que todo quede bien y no querer que la otra persona haga del todo el duele porque dejas de estar en su vida. ¿Qué paja compartir el mismo grupo de amigos con tu ex? Sí. ¿Qué paja? O sea, ¿verdad? Me mato. O sea, bueno, en el ambiente gay es mucho más común por esto mismo, ¿no? Un amigo... Claro, es verdad. Che, Diego se fue o está ahí. Pero, qué difícil. No lo había pensado. Es raro compartir un grupo de amigos con tu ex también, ¿no? O sea, bueno, en la mente es más difícil, pero digo, yo hoy a esta altura de mi vida, tengo 30 años, imposible que comparta grupo de amigos con mi ex. Pero, boluda, vos vas a estar de novia con alguien en algún momento y yo voy a ser íntimo de esa persona. Porque no le queda otra. Pero es por mí, boluda. Bueno, pero yo me voy a llevar re bien con esa persona. Para mí va a ser difícil, ¿entendés? A mí me repasa que pego tremenda onda con los novios de mis amigas. Sí. O al revés, con las novias de mis amigos heterosexuales. Y después, así tengo en Instagram la mitad de gente de la sex, de la sex, de la sex. Está, no sé, siento que obviamente lleva, después al tema de las amistades y después, pero para mí hay cierto respeto como por el otro de decir, si me estás diciendo que te duele esto y bueno, esto, no me voy a morir por no ir a una juntada con mis amigos. Está, sí, tengo ganas y bueno, tengo otros amigos o buscaré otros espacios o haré otro plan. No tengo que ir al mismo lugar que vas a ir vos y me estás diciendo que a vos te duele verme. Es como uno más dos. Sí. Está igual si nos estamos yendo como justo a un tema como muy específico, que es compartir un grupo de amigos que no es lo más normal del mundo, ¿no? O sea, me parece a mí. ¿Es lo más normal del mundo? ¿Podemos tirar una encuesta? No sé si, ¿no? No, no podemos tirar la encuesta. Están cagando una pedazo. Yo comparto el grupo de amigos del gimnasio y está todo más que bien porque se terminó bien. No pasa nada, mucho cariño, pero desde otro lado, es cuestión de tiempo y madurez. Lore pone, yo comparto el grupo de mis amigos del gimnasio. Me sentí vos cuando habla Manu, perdón, 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 perdón. Es que me llegó más tarde, se actualizó tarde el chat. No, no, no. Yo te dije, no fumemos antes del programa, por favor. Por favor. Ya. Después, ¿qué otra cosa? Acá tengo una pregunta. ¿Después de cuánto tiempo está bien que te vean con alguien? Ahí sí siento, ahí me voy para tu equipo, que siento que depende mucho de, somos ex, o sea, todo bien. Siento que ahí capaz que juega un poco más esto de cómo se lo comunicas al otro, cómo se lo haces sentir, o es tipo, te mando un mensaje, ¿entendés? Es tipo, che, mirá, estoy conociendo a alguien, nada, sobre todo si sé que te voy a cruzar en un lugar, es tipo, che, mirá, para que sepas, capaz que medio desubicado el mensaje, pero prefiero comentártelo y quedar como desubicado a hacerte pasar un mal momento. Yo siento que eso se habla, porque no hay ningún momento para estar preparado para ver a tu ex con alguien. Pero no se avisa, ¿no? ¿Qué cosa? Porque te estás culeando, o sea, que estás con otra persona. Y yo diría que no le mandaría una selfie, tipo, che, acá me estoy culeando, mirá con el nuevo, mirá, te perdiste, qué lástima. Ah, bueno, yo qué sé. Díganselo. Díganselo. No sé, no te digo de compartir, o sea, ¿eso te referías? Como a avisarle, tipo, che, hola, ese con alguien. No, no, tipo, mandame, no, me jodés, me escribo que apreces, ¿estás viendo el programa? Me vuelvo loca, Santi, te mando un beso. Che, no, ¿qué estábamos hablando? Esto. El post. No, 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 acá tirás, no, 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 dale, dale, eso. Para mí, por ejemplo, no llamar al otro, no mandarle mensajes, no romperle los huevos a la otra persona, tipo, dejarla hacer su vida, dejar aire. La charlita, la charlita me pone mal, no buscarla en el boliche, hacer tu vida, o sea, para mí, esa gente que se confunde, que se desconoce, tipo, ay, qué pasa, que me empiezo una pendejada, me empiezo una pendejada, ya está, o sea, estamos grandes, por lo menos yo tengo 30 años, viste, no tengo ganas de estar en el boliche, tipo, ay, me cruzo, tipo, dejamos hace una semana, lloramos, tuvimos una charla espantosa, tipo, dejamos todo, no sé cuánto, bla, bla, al fin de semana, salgo, me agarro cuatro pedo, termino en tu casa, tipo, qué sentido tiene, o sea, cuánta madurez, ¿entendés? Cuánta falta. La peor, la peor, es la víctima en el boliche, ese que te cruza en pedo, y empieza, tipo, o hacer drama, y hace que todos tus amigos, no, claro, no, es que me tengo que ir del boliche, pero sí, las charlas, las charlas en pedo, a mí no me pasa, porque, que dijo Caprese, perdón, no, tranqui, tranqui, no, no, va a escuchar el audio en vivo, bueno, nada, mientras sigo yo, chiquilines, siganme los buenos, ¿qué opinan ustedes? Me interesa escuchar sus audios, sus voces, aunque no tengan nada para decir interesante del tema, igual, mánden un audio, mánden un saludito, para el cole, para la mamá, que están acá, que no lo había visto, sus saluditos para Manu también, si quieren, alguien no va a poder ir al show, y quiere mandarle un saludito a Manu, no puede ir al show, porque van a ver al Mancha, son de esos, nada, aprovechen y manden un audio, y manden un saludito, bueno, está, 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 dale, dale, no, 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 nunca he visto, nunca he visto, dale, 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 no, está, bueno, no, eso, hay dos audios, vamos a escuchar, hola, ¿cómo andan? Bueno, acá Lore, hola Lore, bueno, opinando el tema del día, con respecto al pre-relación en sí, nada, creo que va a depender mucho de los planes que hagamos con el otro, obviamente si ya nos involucramos haciendo como planes afuera de lo que serían cuatro paredes y demás, bueno, puede ser que se hable un tema de exclusividad o no, y uno lo dé por sentado que así sea, yo creo que eso se siente, o sea, se siente el otro, por más que nosotros no lo hablemos, y el tema post, creo que es bastante más complicado, porque uno como deja en claro el contrato, lo que se habla estando en la relación, pero después cuando termina, bueno, las cosas son diferentes, obviamente, como uno se comporte, va a ser el tema de respeto que tiene hacia el otro, pero bueno, está, ser consciente que cuando uno termina una relación, hay cosas que cambian, hay cosas que uno ha hablado adentro del vínculo, que bueno, que puede ser que no se respete, pero creo que bueno, que lo que hagamos fuera del vínculo, va a hablar más de nosotros como personas que del otro en sí. Total, siento que eso aplica para parejas, vínculos, familiares, amistades, es como, para mí, la amistad nunca termina de estar completa, el vínculo nunca termina de estar completo, hasta que las cosas se complican y ves como, ahí es donde ves a la gente. La verdad era serpiente. personas que decís tipo, va, esta persona es como mi alma gemela de la vida, de la amistad de todo, y va, tenés que ver cuando las cosas se complican, cómo se resuelven las cosas, si no, estás viviendo en Disney. Re. Y algo importante que dijo también, es esto de las reglas adentro de la relación, viste, que después cambian. Yo me acuerdo de un novio que me decía tipo, estoy seguro que nos separamos y terminás con fulano, yo le decía, no, no, y está, me separé y estuve con fulano, sí. Está, pero entendés, eso no tiene nada que ver. Claro, no tiene nada de malo, bro, o sea, tipo, yo mientras estoy contigo, no estoy con fulano, te elijo a vos, y sí, puede ser que esté en mi lista, es lo que hablamos después, para mí las mujeres todas tenemos tipo, una persona acá, que bueno, que sabés que es tu vaca cuando estás soltera, y tu fijo fácil, ¿entendés? A mirá, a mirá. Querés mandar un mensaje y está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entre ceja y ceja. Claro, como que sabés que es algo, pero yo qué sé, ¿entendés? Tipo, ¿qué te importa? Si no vamos a estar juntos, ¿sabés qué mierda te interesa? Si yo voy a estar con este flaco, ¿no? ¿Entendés? Sí, obvio. No sé. Habla de las inseguridades, obviamente, Total. De cada uno, dentro del vínculo, pero me pareció interesante esto de las reglas dentro. ¿Todo tenemos a alguien que le manda su mensaje que está ahí o no? El chat GPT. Creo que podría decir el chat GPT y mi psicóloga. No, mentira. Todos tenemos a alguien que le escribís y estás ahí. Está ahí. Sí, claro. Eso no significa que quieras estar con esa persona, si no, ya estarías. Si yo le escribo está ahí, sería su novia. Siento que es igual, es un tema para otro día. Porque no van con mucho tampoco eso. De tener ahí una persona, un perrito ahí, tipo, ¿qué estás? Pero si mantenés el mismo código, yo con este flaco tengo el mismo código, no es que él está enamorado de mí, quiere ser mi novio. Es tipo, bueno, nada, su pique, ahí, yo qué sé, ¿funciona? Sí, toca, toca. Pinta, pinta. Me voy a ir muy lejos, pero también es muy importante que el respeto por relación cuando hay un hijo de por medio. No le den mal al otro, dejar que sean bonitas, pero no vamos a hablar de hijos acá, porque si no estamos hasta mañana. O sea, yo tengo mucho para decir al respecto, pero no es el momento. Sí, siento que podríamos hacer un programa de hijos en las separaciones. Capaz que no interpela a todos hoy, porque no todos somos padres, pero me parece que es algo interesante como de saber o de charlar antes de ser padre, para saber cómo encargar ciertas situaciones. Cierro paréntesis. Volviendo al tema del respeto, ¿qué otra cosa podría ser? Yo iría siempre con la comunicación. ¿Juancho nos mandó el audio? Ah, vamos a escuchar el audio, Juancho. Bueno, acá Juancho, hola a todos. Hola, Pepe. Quiero primero que nada desearle lo mejor en esta noche a Manumi. Sé que la va a romper, que confíe y que solo viva el momento, que va a salir todo bien. Vamos. Y bueno, sobre el tema que me interpela hoy, decidí irle final a una relación de amistad, con la cual compartí muchas cosas, muchos momentos, muchos secretos, muchos recuerdos, mucho todo en general, pero que a la par, que era una linda amistad, era algo tóxico. cada tanto, por la otra parte, había comentarios denigrando a alguien, que compartía mis mismas características, o sea, que al fin y al cabo, ese comentario, o esa crítica, que esta persona hacía, iba a caer en mí. desde hace un tiempo para este, no paro de tener una racha de peleas, si se quiere con esta persona, en donde siempre termino como el que no quiere sostener el vínculo, y es lo que me saca de quicio, porque desde mi perspectiva, un vínculo no se mantiene, sino que se tiene. Es decir, que en el caso que haya que mantener algo, es porque en realidad, no debe existir más, o así es como yo lo veo. Pero bueno, recientemente, esta amiga, ha tenido actitudes hacia mí, muy despectivas, me pasa por al lado, y no me saluda, ni me habla durante todo el periodo de cursada, que tenemos juntos, pero el que está mal, soy yo siempre, comete actos que sabe, que me van a lastimar en algún punto, pero no le interesa, siendo que, si de verdad me quisiese, sabe que si ella hace algo que me puede lastimar, tendría que, en algún sentido, también como lastimarla a ella, cometer ese acto. Yo tengo una frase, que no la suelto nunca, y que creo que debe ser parte de frases del programa, que dice, lo que se permite, se repite. Es decir, que si dejas que te traten mal, lo van a seguir haciendo, por lo tanto, dando un cierre, para no aburrirlos, hoy decidí dar un no rotundo, a mi relación de amistad, porque no permito nunca más, que me traten como si fuera menos, siendo que doy todo, por estar para la otra persona siempre, y bueno, gracias por escucharme, por dejarme expresarme, y por este programa del bien. Siempre te vas a poder. De verdad, muchas gracias, los quiero mucho. Ay, te quiero mucho, ¿cómo te ven? Te tratan, Juancho. Y si vos permitís, te van a seguir tratando mal, muy bien, la verdad, felicitaciones, alguien te lo tiene que decir, sos muy valiente, sos muy capo, y estás poniendo un límite, así que estás creciendo, estás evolucionando, lo estás haciendo por vos, no hay nada más lindo que cuidarse, gracias a vos, por lo que acabas de hacer. Yo, te felicito. Genio. Yo igual tengo algo para acotar. Sí, mucho, bastante, porque sos bastante Juancho en la vida vos. De la nada, la ventileta. No, pero acá tenés a tu amigo Gastón, que le pasa básicamente lo mismo. No, me, obviamente me interpeló muchas cosas, pero también siento que puedo acotar algunos comentarios de cositas que arranqué pensando como vos, y después con el tiempo me fui dando cuenta de algunas otras, como por ejemplo esto del, como tal, cuando uno tiene que hacer fuerza, por mantener cosas, no tendría que mantenerlas. Y ahí como que he encontrado algunas discrepancias en mi experiencia personal, en esto de, que en realidad cualquier vínculo, como si fuera una planta, tenés que mantenerlo, cuidarlo. Y es necesario, como muchas veces esas amistades que decís, tipo no, tipo vos y yo vamos a estar juntos para siempre, o amigos para toda la vida, y es como, solamente porque lo digamos, solamente porque lo queremos, no, es como, espero poder estar, siempre regando o cuidando nuestro vínculo para poder ser amigos toda la vida. Pero te levanto un punto ahí, vos sentís que mi vínculo, por ejemplo, acá te pregunto sincero, no estoy esperando una respuesta, que sé que no me la vas a dar de compromiso ni en pedo, pero para mí, yo entiendo lo que él dice de mantener y tener, tipo, vos sentís que vos mantenés un vínculo conmigo, yo no siento que tenga que mantener un vínculo contigo. Siento que me sale porque yo tengo un vínculo con vos, por naturaleza, y eso lo tengo con la mayoría de mis amigas. O sea, yo no siento que tengo que mantener nada con ninguna de las personas con las que me vinculo. ¿Entendés? Bueno, pero también eso te pone en el lugar de que capaz que no estás enfrentando todavía, no se dieron situaciones en las que tengamos que desencontrarnos, pero si el día de mañana nos desencontramos, yo puedo perfectamente decir, tipo, pa, yo no voy a mantener este vínculo, yo no tengo por qué hacerme cargo de tener esa chapa. no lo entiendo, porque yo he tenido muchos desencuentros con mis amigos. Por ejemplo, vos haces algo que me duele. Sí. Y yo en vez de ir y plantearlo, es tipo, tá, ¿sabes qué? Siento que no nos estamos entendiendo, o tu postura ya habló por vos, entonces como que, tá, entiendo que estamos en diferentes momentos, estamos en cosas, como que no hago absolutamente ningún esfuerzo por el vínculo, y en realidad es como, no, ¿entendés? yo entiendo que vos decís. No entiendo el vínculo. Yo entiendo ninguno de los dos. No, Gordi, para mí mantener, o sea, él habla como de algo forzado, o sea, si yo hago algo que a vos te duele, y yo, si vos haces algo que a mí me duele, y yo no quiero tener un vínculo contigo por lo que vos me hiciste, no es que no quiero mantener el vínculo, es que ya no tengo ganas de tener un vínculo contigo, yo qué sé, no es mantener, ¿entendés? Yo siento que la cosa esta de como, como padecer, como mantener como un sacrificio, como un laburo, ¿entendés? Y para mí nadie mantiene ningún vínculo de nada, o sea, no es justo los vínculos de amistad, para mí no son un vínculo de sacrificio, y de mantener, tipo, algo como que necesitas, ¿entendés? Se da, es natural. Sí, capaz que la palabra no es mantener. Y en las buenas y en las malas. Pero, nada, siento eso, como que creer que los vínculos, lo repito, yo creía, pensaba lo mismo, y llegué como a la conclusión que en realidad no es mantener por mantener, sino, esos vínculos en los que vos tenés que estar como, haciendo, saliéndote de lo que vos sos, o dejar de ser fiel a vos, por ejemplo, decir lo que tenés para decir, para que no genera un problema, me imagino que tu amiga tóxica. Eso es mantener. Bueno. Sí. Bueno, sí, es más forzado. O por ejemplo, tener que hacer cosas por compromiso, porque si no al otro le molestan. Eso es mantener. Está bueno, pero capaz que vos me proponés que querés hacer algo, tipo, pa, erré, tengo que ir a hacerte al plan. Y yo te digo, sí, obvio, te acompaño. Y capaz que no me recopa el plan, pero voy y lo hago igual. Pero porque, ¿entendés? Porque sé que para vos es importante, no querés ser solo. Pero eso no es mantener, eso es algo que te sale porque me querés. Bueno, es que siento que es eso. Pero si vos, no, porque si vos tenés que dejar de ser vos, para querer al otro, eso sí es mantener. bueno, pero vos no dejás de ser vos por acompañarme a un plan, lo hacés porque me querés. Bueno, pero querer a alguien también es una forma de mantener un vínculo. Pero es natural. Bueno. Es un sentimiento, no es algo controlable. Lo entiendo, lo entiendo. Yo siento que el momento que empezás a tener que, ya te, cuando te lo empezás a plantear, lo estás forzando o lo estás forzando. tal cual. Pero, nada, como. Pero tipo, yo siento que nosotros no mantenemos un vínculo. Lo tenemos. Yo siento que sí. Pero porque, capaz que hay cosas que no te cuestan, o que vos decís, tipo tal, las hago desde el cariño. Pero yo veo el esfuerzo que hay por detrás de un montón de cosas, y yo hago un montón de cosas que no me cuestan, porque las hago para vos, ¿entendés? Y hay como un cariño y un amor de fondo. Sí. Eso no es mantener, boludo. Sí, es mantener. Yo riego la planta todos los días, aunque no me cuesta nada, pero todos los días voy riego la planta. O sea, ¿entendés? Que lo que me cueste a mí o no me cueste no quiere decir, ¿entendés? Que vos me digas que todo lo que haces por mí no te cuesta un esfuerzo, a mí, no me importa. Porque yo reconozco, ¿entendés? Te veo cultivando nuestro vínculo. No sé, yo entendí lo que quiso decir para mí, con lo de mantener y tener. Yo también, pero quisiera contar eso. Como algo negativo, ¿entendés? Por eso capaz que hablamos de, vos ahora lo estás transformando a mantener como, no tiene que ver con que me cueste o no me cueste. No, obvio, ya sé. ¿A poco podés hacer ese tenito como, y sacudiendo la cabeza? Pero, ¿qué pasa? Que es lo que pasa que está diciendo, es tener, no, mantener, como mantener algo negativo. Si transformamos a mantener algo positivo, y sí, bueno, es lo mismo que tener al final, ¿entendés? Bueno, por eso voy, por eso voy. Pará, seguí con tu speech porque yo siento que Juancho lo necesita. Perdóname que te cortes, ¿sabes? No, tranquilo, perdona. Voy a ver si te perdono, porque no sé si quiero mantener este vínculo. Ponchame el bastón, dale. No, que me parece interesante eso, como aprender a mantener los vínculos, usaba la palabra mantener, entender los vínculos como que necesitan y ameritan un cuidado, no dar por sobreentendido, vos vas a ser mi mejor amigo porque somos amigos de toda la vida, o porque nosotros decimos, nos decimos tipo, pa, somos iguales o compartimos cosas, es como no, todos los vínculos requieren trabajo, requieren charlas, y cualquier, cualquier vínculo que tengas hoy, podés decir, elegir no tenerlo, y no tenerlo más, y dejar de regarlo, cualquier vínculo. Para mí, como que el proceso, el punto al que yo llegué fue, ver esos vínculos en los que yo puedo ser, y por lo tanto, merece la pena ser mantenidos. Si yo no puedo ser, o no puedo decir algo, o no puedo compartir tal cosa, porque tengo miedo de cómo va a reaccionar, o siento que no puedo ser yo, porque genera rechazo, o genera ruido, o molesta, o duele, está, elegir no. Y me pasó muchas veces también esto, como de entender como, siento que en este momento vos solamente ves el dolor, que la otra persona te está generando, como el enojo, o te hace sentir mal, y demás. A mí me pasó, con muchos, más vinculados de los que me gustaría, familiares, amistades, parejas, casi algo, como esto de recibir como, de la otra parte, como no entender de dónde nace como un dolor, un enojo, sobre todo un enojo, este tipo de planteos, o situaciones como más tóxicas, o de hacerte sentir mal, o de pasar por alguien o saludarte, como que uno las vive, estás haciendo esto a drede, o esto que dijiste, como una persona que hace eso no me quiere, y he llegado como a la conclusión, por hablándolo con algunos de ellos, con los que pude, y con otras personas también, como que en realidad, no es tanto ese enojo, como que en realidad esconde el dolor de que ya no estás, como ellos quieren, o que estás más distante, o que estás más lejos, o que no compartís tantas cosas como antes, y eso genera mucho dolor, y la forma de comunicar ese dolor, es a través del enojo, es como la primera etapa del dolor, a través de cualquier enojo, hay un dolor, algo que está doliendo, el enojo viene a defender eso, pero nada, entiendo que vos tampoco sos responsable, no digo esto para, la voy a perdonar, porque entiendo que te hice doler, no, nada, por eso, de vuelta, una vez más, el fan de la comunicación, hablarlo, cuando están diciendo algo que te molesta, o algo que te duele, comunicarlo, tipo, che, esto que estás, me duele, en realidad, el pasar por el lado y no saludarte, es te extraño, es difícil, porque como tal, yo no quiero estar haciendo esa interpretación, no quiero hacer ese desgaste toda mi vida, de estar interpretando tus formas de demostrar cariño, a través del dolor, del enojo, porque no sabes comunicarlo, pero no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, a ver, tipo, no saludarte no es un te extraño, hay gente que no, que está enojada, pero no es porque te extrañe, yo qué sé, porque está enojada, vamos a interpretar que todos los enojos son un te extraño de fondo, no estamos hablando de todos los enojos, estamos hablando del, no seguiste todo mi speech, sí, lo seguí, pero no es, tipo, no siento que sea todo tan lineal, boludo, es como, tan así, o sea, hay gente que es retrasada mental, punto, ya está, no tiene que ver con si te extraño o te extraño, hay gente que es boba, que se maneja mal, que no tiene herramientas, que es incapaz, tipo, no tiene que ver con que te extrañe, o sea, hay gente que está enojada, porque realmente, no sé, hay gente que no te saluda, porque no tiene ganas de saludarte, porque le generás rechazo, sí, pero vos sentís que una persona que fue importante en tu vida, tipo, un mejor amigo, dejaría de saludarte porque le chupa un huevo, porque es retrasada, o sea, vos hubieses elegido como mejor amigo un retrasado, una persona, tipo, mala, negativa, así, de esas que no te saludarían, ¿por qué no es más tu amigo? ¿Por qué te diste cuenta que es un retrasado? No, bueno, por muchas cosas, por muchas cosas, porque una persona que supuestamente te quiere, es re importante, y vos la elegiste, a investigar, y te va a tratar, tipo, indirectamente decir cosas malas, criticando a otras personas. Y bueno, o sea, pero a mí me pasó, de varias personas, y algunos, tipo, vínculos muy cercanos, familiares, que uno diría, tipo, esta persona me quiere, ¿por qué me diría esto? Entonces también, yo hablo desde... Pero para mí es de bobo. Yo no lo veo tan así, pero, como que, no sé, yo elijo dejar los vínculos desde el amor, o pensarlos desde el amor, como, no sé, obviamente no es la verdad absoluta, yo te hablo de mí, y de cómo lo digo. Pasa que siento que es lo que hablamos siempre, como de este nivel de cuánto gramo hay de fantasía, de Disney, de empatía, de justificar, de que en realidad detrás de la incapacidad y de un montón de cosas, hay, bueno, un te quiero que se esconde, un te extraño, un amor y una historia detrás, tipo, no sé, yo prefiero entender las cosas como son, ¿entendés? Tipo, soy un poco más terrenal, y te lo digo a vos que sos de Capricornio, pero tipo, ni idea, o sea, si hay una persona que se quiere comportar así, no voy a pensar, ay, en realidad es que me extraño, tipo, ¿por qué voy a pensar eso? No, es que yo no lo digo para que lo piense, lo digo para que no lo cargue. Me hizo doler, me hizo daño, me hostigó, me trató mal, no me saluda, tipo, ¿qué voy a pensar que me extraña? Pero soy una pelotuda si pienso eso, boludo, o sea, ¿con qué sentido querés pensar eso? O sea, no, yo te digo que vos pienses lo que se te cante, yo hablo por lo que a mí, o sea, a mí me genera mucho más tranquilidad entender como, bueno, nada, esto, entiendo, no lo justifico, creo que lo hemos hablado mil veces, es como, no tenés por qué entender al otro para justificarlo, y todo esto que te estoy diciendo, justamente lo que, creo que lo mencioné, no implica, tipo, ah, perdonemos todo y que está todo bien y volvamos a ser amigos. Claro, lo que pasa es que siento que es... Entenderlo cuando él dice, no entiendo como una persona que me quiere tanto a hacer algo así, es como, entende que no nace desde ese lugar de hacerte doler, es como, ta, es la forma que tiene, y no quita que no tiene herramientas, que no saben comunicar y que son una verga en un montón de cosas, no quita. Yo lo único que digo es que no es responsabilidad de él, entonces, nada. Sí, acá dipone, y no pienso que es por ser un retrasado, no, claro, perdón por la palabra que utilicé, sino porque ya no comparten los mismos códigos o no conectan desde los mismos lugares, todos vamos cambiando y en estos cambios podés dejar de coincidir, tal cual, ves, tipo, pero no es un te extraño, para mí pueden ser muchas cosas en realidad. Sí, yo no, no, yo no creo. O sea, a mí lo que me da miedo de tu pensamiento es que, ponle, Juancho, porque tiene las cosas muy claras acá, y puedo poner un límite, yo siento que sí, que si nosotros salimos a pensar de una manera, como que detrás de una actitud negativa, ¿existe algo positivo? Es muy difícil poner límites también, y dejar ir, ¿entendés? O soltar cosas, porque si en el fondo de una cachetada, en realidad lo que hay es un te quiero tanto, que te tengo que cagar a trompa, ¿entendés lo que te digo? Sí, pero hay que ser un poquito más terrenal. Si pones el límite desde el enojo, o desde el dolor, desde el otro es un sorete, porque si el otro es un sorete, te enoja, ¿entendés? Si el otro es tipo, ah, no me saluda porque es malo, porque no tenés herramientas, porque sos un boludo, porque sos menos, No. ¿Y de dónde lo estás poniendo? A mí me trataron hiper mal, y yo no pienso, no estoy enojada con esa persona. Bueno, pero recién cuando está... pa, pobre. Bueno, está, pero, bueno, está. Tipo, no lo quiero en mi vida, es lo que te digo, te deseo lo mejor, lejos, te deseo lo mejor, lejos, pero lo que hiciste está mal, a mí me dolió, o sea, que me hostigues, o que me trates mal, o que me hagas tal cosa, estuvo feo. Sí, pero siento que no le das como lugar a que la otra persona se puede equivocar también, como que está, capaz que es eso. Pero, ¿cómo no? Si él lo habló mil veces, discutía. No, no, no digo en él, digo como ahora en el planteo cuando lo decís, es como, tipo, se equivocó, no te dio, ni idea, jodete, fuera. No, pero yo no hablo de la primera, Gordi, nunca hablé de la primera. Pero no de la primera, es como en esto, ya sabemos que estamos todos buscando incorporar herramientas de cosas, y estamos como en un proceso de mejorar, es como obvio que la vas a cagar, lo vimos ayer en Nocedo, que decía, venimos a la vida raro. ¿Pero qué pasa si la cagás tres veces? ¿Es lo que hablamos el otro día? ¿Para qué sirven los límites? Si vos dejas pasar una y otra vez. Una cosa no quita la otra, ¿se entiende? Yo estoy como en la postura de decir, tipo, vos haces las cosas mal, entonces vos sí, vos no, ¿se entiende? No quiere, no sé, capaz que no nos estamos explicando, o no me estoy explicando bien. Seguramente estemos hablando de cosas diferentes. Siento que estás licita, Agliani. No, siento que vos estás hablando de jamón y yo estoy hablando de queso, entonces tipo, porque es rarísimo que pensemos diferente en esto porque lo hablamos 40 veces, entonces me parece raro. No, no, yo, no sé, elijo dejar esos vínculos desde ese lugar, desde el, ni idea, no quiere decir que, así como te digo una cosa, no quiere decir que todos esos vínculos hoy por hoy están en mi vida, es como, está, sí, obviamente duele y hay un montón de cosas que son de esta que decía Diego y de dejar de coincidir, pero, no sé, no voy a dejar de tener un vínculo con ciertos, alguno de esos vínculos, alguna de esas personas porque lo tengo que tener, porque familia, porque quiero tenerlos en mi vida también. Entonces siento que la postura de no darle lugar a entender al otro o poder enseñarle cómo vincularse con uno, nada, eso, va en uno también, decidir, siento que esto, vos llegaste a tu límite ahora, Juancho, y decidiste terminar ese vínculo, odié y comentó que le pasó hace unos días, nada, lo mismo, uno conoce cuál es el punto en el que dice, está, me bajo, yo lo que tengo para decir es eso, a mí me da como mucho más tranquilidad, esto, soltar cada vez que pienso en esos vínculos, esto, que no me venga como un enojo o un, esta persona es una soreta o me la cruzo y que sea todo un tema, ¿entendés? Es como estar pensando que si me vuelvo a cruzar con esta ex amiga no me va a saludar o me va a hacer quedar mal o va a estar hablando con gente o riéndose, es como, ocupa demasiado tiempo en mi cabeza como para estarlo pensando. Entonces prefiero decir, tipo, sí, entiendo, entiendo que te pueda oler, nada, no, te deseo a lo mejor, pero está, ni idea, no quiere decir que vos vuelvas a estar en mi vida, ¿se entiende? Es más como para que, como uno se termine sintiendo después con el vínculo. Sobre todo a mí que me da mucha culpa, ¿no? Plantear y decir, tipo, vos me pasa esto, compartir esto, siento que es en lo que más he estado trabajando en este último tiempo. Entonces, nada, a mí me da tranquilidad, calma conmigo mismo también, poder hacer esos planteos y después como, nada, poder mantenerlos desde ese lugar. Bien, Lala Lila pone, elegir cómo dejar un vínculo en una situación de privilegio, muchas veces, es una situación de privilegio, que muchas veces no me tocó estar en esa posición privilegiada y me permitió enojarme o ofenderme, digiponi, muchas veces, dejas de coincidir con un amigo que compartís un mismo grupo y ahí sí tenés que cuidar un poco más por el entorno y juega mucho más el tema del respeto. Claro. Qué viaje, no me pasan esas cosas, entonces, capaz no las puedo entender. Creo que no las puedo entender porque no me pasan. Lore pone, ¿y si cuando terminamos un vínculo o le ponemos un punto final a algo y sentimos que nos sacamos una mochila, hacemos un suspiro, lo hicimos bien, aunque en el fondo al principio no se sienta así? Bueno, eso es lo que decía, a mí me genera mucha culpa decir lo que me pasa o lo que siento algunas veces por cómo impactan el otro, por esto que hablábamos la otra vuelta de la falta de límites o la sobreempatía o lo que sea, entonces me cuesta decir algo que va a incomodar al otro, le va a hacer doler y sé que lo va a tocar. Imagínate marcar un límite o decirle tipo lo que tenés para decirle que genera todo eso y que termina el vínculo y como que el peso de haber terminado el vínculo cae en vos, entonces también como una forma de decir, boh, esto que pasó no me gustó, a mí me re dolió, no lo comparto y no lo elijo hoy en mi vida y para no sentirme como del todo como no sé, que no me gane la culpa de decir tipo papá, estuve bien, hice mal, es como dije lo que sentía desde lo más profundo de mi corazón fui lo más vulnerable posible para compartirte honestamente me estoy sintiendo así, no hay forma de que eso esté mal, sí te puedo pedir disculpas si lo tomaste mal o lo que sea, pero a mí me ayuda a entenderlo desde ese lugar porque si me quedo enojado o me quedo desde el lugar tipo tan idea, manejate, eventualmente nos vamos a volver a cruzar y yo no quiero dejar de ir a lugares porque vos vas o compartir grupos de amigos porque vos estás, no quiero que seas trascendente en mi vida, es como, es tipo tan, ya está, lo mejor, ¿se entiende? Siento que si Marina habla, terminamos a las piñas. Tenemos un audio. No estúpido, no cara piña, siento que estás como hablando tanto de una situación puntual que yo no te puedo seguir el hilo porque no estoy intentando. No, estoy hablando en general. No boludo, estoy segura que no, porque por eso no nos estamos entendiendo. ¿Cómo están? espero que tengan un hermoso jueves y saludos a Manumi, espero que la pases hermosa, que la rompa hoy, la mejor para ella. Así que bueno, nada, bancándola. Y bueno, el respeto por relación a mí me pasó, tuve una experiencia con mi expareja de que teníamos el mismo grupo de amigos y yo cuando estuve en pareja con ella, yo estuve internado un tiempo, estuve enfermo y bueno, da la casualidad que yo me había alejado de este grupo de amigos, todo lo que teníamos en común y bueno, después de que terminó la relación, yo como que volví a acercarme, quise volver a acercarme a este grupo de amigos porque ya me había alejado del mundo prácticamente por lo que me había pasado y nada, como era un grupo de amigos bastante piola, me acercaba y da la casualidad de que cuando me acercaba ellos contaban cosas de lo que me había pasado y yo decía, pero chabón, ¿quién te contó esto? Y todos me decían y ella y yo decía, pará, pero ¿por qué sabés esto vos? Digamos, me dolía mucho porque eran cosas muy íntimas, cosas muy personales que no es que ella, yo se lo conté, es que ella lo vivió, ¿me entendés? Y lo contó desde un punto de malicia la cual a mí me dolió muchísimo, no sé, capaz que estoy errado en el sentimiento, yo creo que no porque a mí me dolió que estas personas sepan algo tan íntimo mío, cosas que, yo sé cosas de ella que jamás la contaría por respeto, digamos, porque no corresponde hacerlo y bueno, me pasó eso, así que bueno, una paja, pero bueno, ¿qué va a ser? Súper lidiar con eso y al final me terminé alejando de este grupo de amigos, realmente me terminé alejando porque cada vez que me juntaba era un algo nuevo y no podía ya soportar eso. Guau, qué buen audio, muchas gracias, siento que nos habíamos olvidado de esta parte y es re importante, mira, yo me separé de pila de vínculos y algo que revaloré, tipo, es más, creo que yo no terminé justo, tipo, me acuerdo un vínculo poner que no lo terminé yo enojada, capaz que la otra persona está como más tipo, viste, esa gente como que se enojó, ponerle, y algo que revaloré y lo valoras al día de hoy es que tipo, la lealtad a la tumba, como que hay cosas que no las contaron, no las dijeron, se las guardaron, o eso creo, capaz que no, pero tipo, algo que revaloré es eso, es como, una cosa no tiene que ver con la otra, como que qué feo eso de tipo, termino un vínculo y voy y tipo, deschavo a la otra persona y cuento sus peores, o sus cosas vividas tipo esto, íntimas, boludo, yo qué sé, como, no te corresponde me parece, tipo, eso sí habla de, meo, una malicia y una maldad de querer romper los huevos al otro, porque una cosa es que cuentes algo, yo qué sé, de la pareja o del vínculo de, pa, no sabes, una vez me pasó esto, fuimos a tal lugar y no idea, otra cosa que cuentes algo íntimo de esa persona, como me parece, tipo, qué necesidad tenés de decir eso, ¿no? Sí, sí, o sea, a mí me pasó eso mismo, justo que hablábamos hoy, como de, cuando, cuando separarse y escuchar por terceros como cuál es la historia que estaban contando de uno por fuera, como tal, obviamente, habla más del, del, del dolor, del resentimiento, de lo que sea, pero hay pila de gente así, y no solamente a nivel pareja, a nivel amigos, o sea, todo eso. Sí, eso es complicado también, tipo, cuando, tipo, cuando tenés, compartís un mismo grupo, ¿viste? Eso es difícil, porque obviamente que vos vas a tener tu versión de los hechos y sos parte de esa dejada, entonces, obviamente que vos vas a tener una lectura y una vivencia de cómo lo viste, entonces tus amigos te van a preguntar cómo estás, qué pasó, no sé qué, y vos vas a contar tu propia versión de los hechos, ¿entendés? Sí. El tema es que al compartir amistad es complicado, si vos no compartís amigos, te pasa que tenés dos grupos y vos le contás a los tuyos y vos le contás a los tuyos y bueno, ni idea, cada uno se quedará con la versión de compartir amigos, es eso que es complicado. Sí, total. Bueno, lo que no es complicado es pensar qué peinados se van a hacer hoy para el show de Manumi, porque obviamente que si ya tienen en sus casas, que me imagino que sí, los productos de gama, hay muchos peinados que pueden hacerse para estar cool para el show hoy, para aprontarse. Por ejemplo, esta mega planchita, que como les dijimos la otra vez, cualquiera pensará que la planchita es un artefacto simplemente para alisarse el pelo, pero no, porque les hemos enseñado en este programa muchas veces a hacer, sobre todo Manu que me enseñó a mí, a hacer la famosa ondita, ¿no es cierto? Que era algo así, a ver, está mi amiga acá y yo esto no estaba enchufado, pero era algo como así y girás y estirás y de repente te queda el pling, ¿entendés? ¿Así? A ver. Ahí va, amigo. Hay que apretar. Sí. Yo justo hoy no usé esta, usé la waver. Ah, sí se anota. Igual si no, a mí me gusta hacerme los rulitos como más arriba y después las puntas acá. Tipo Cristóbal Colón. Claro, pasa que me hice las californianas, entonces, viste, me quedan las puntas secas. Si me llevo a pasar esto por la punta seca, quedan así, como la punta del sándwich, el sándwichito de miga al día siguiente. Manu dice que se la está pasando en este momento. Claro, Manu se está apretando para el show y está obviamente con los productos de gama también. Muy tremendo, ya saben, aparte tienen todos sistemas inteligentes que te cuelan el pelo que eso es lo más importante de todo y bueno, nada, acuérdense igual de ponerse un aceitito siempre, pero muy tremendo. Es una locura igual eso, como antes los productos estos tipo planchitas y secadores y demás como que te hacían pija el pelo. Yo supe tener el pelo largo tres años y es un viaje el tema de la protección del pelo y cómo te cambia cuando el, en este caso como las planchitas, pero cuando tiene un protector térmico de algún tipo. Ay, sí, porque viste que el calor es difícil para el pelo y hay que cuidarse las puntas y todo, pero nada, recomiendo mucho eso, darle otro uso a la planchita que no termine todo en un laseado y aparte usar planchitas buenas de buena calidad como estas que tenemos acá que aparte tiene espejito, guarda, esta tiene espejito adentro, me vuelvo loca. Chiquitas, livianas que entran en cualquier lado que son cómodas y eso, que tienen cuidados para el pelo y además de no dañarte le das otro uso como te enseñamos en este programa y te podés hacer unas ondas maravillosas y no solamente alisarte el pelo, ¿ok? Así que si no tenés todavía tus productos gamas para preguntarte para el show de Malumi de hoy, nada, yo que vos esta tarde me encargo de tener uno así quedás ready para el party y te queda divino. ¿Qué también? Tope de gama. ¿Otra cosa? ¿Tope de gama? Cuando tenés... Tope de gama el show de Malumi de hoy, ¿o no? Tope de gama tener un mega peinado para ir al show. Tope de gama caer de jean y rojo. Y con rayador en la mano. O sea, yo voy a caer jean rojo y el rayador. Tope de gama saberse todas las canciones de Malumi. Ah, me explicaba, ¿cómo sos? ¿Cómo sos? Tope de gama ponerse a llorar con el último tema que salió. Pah, no sé si lo escucharon, pero es una locura. gama cantar a todo volumen en un show de Malumi y al otro día no tener voz de tanto cantar, ¿o no? Sí. Está de más eso. Sí. Cuando cantaste tanto, tanto, tanto que al otro día no tenés voz, pero lo disfrutaste, ¿entendés? Se notó que lo diste todo. Sí. A mí me pasa mucho que se pueden imaginar que cuando en el show canto, en los shows canto las canciones, la persona de al lado se confunde y se va sin saber si la letra es como él pensaba o como yo la estaba cantando. Pero re, tipo termino sin voz. ¿Y por qué no vas hoy al show? No, no me digas que va. Manu, muchos éxitos esta noche. A lo mejor para vos sos tremenda artista, la sentínda, me voy a conectar mucho con tus letras y no me llevar esa sensibilidad que tenés. No, re va. ¿Por qué no vas? No, re va, re va, re va. ¿Ah, sí? Pero no la va a ver antes del show, seguramente. ¿Por eso le mando mensaje? Claro, pero yo no creo que llegue a ver a Manu antes del show. Ah, re que iban a estar ahí. Ah, la verdad, los quiero una banda, vos. La verdad, hoy se pusieron la 10. A pesar de que a mitad del programa fuimos Liz y Tavillán y no se entendía lo que estábamos hablando, espero que por lo menos hayan entendido alguna cosita y si no entendieron nada. No importa. Apagota. 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 Escuchame, Joaco, podemos ponerse la y terminamos con ese tema. Lo vamos cantando, así Gastón se lo va aprendiendo. Por lo menos decir, thank you, enjoy your flight. Dale. Thank you, enjoy your flight. Dale. Que cuánto me duro el perfume en la piel. Ahí va, ahí va, vos sentilo. Aromas, mini verano que no querés perder. Que cuánto disfruto el atardecer. Dale. Cantando y riendo contigo como si no existe ayer. ¿A qué? ¿A qué le tenés miedo? Me preguntaste. Esto nos pasa a todos. A que me lastimen de nuevo por si no lo notas. Te dale. Será que saber que no puede ser solo hace que quiera volarte. Será que no sé qué va a suceder. Prefiero creer que que vas a volver. Amo. Bueno, Diego iba con el grupo de La Centineta. Me hubo loca, Diego. Nos vemos ahí. Vamos a estar ahí. Saca, saca, saca. Hoy va a ser la primera reunion. Sí, hoy va a ser el primer reencuentro de La Centineta. Mal. ¿Y después? Estoy emocionada. Después del show, todo lo que te dice, se pica. Necesito que me agreguen al grupo de La Centineta. Quiero estar. Se pica. Me da paja que me da manta. Te da fomo no estar en el grupo de La Centineta. Y no sabés qué es lo que está pasando. No le dimos nada. No sé ni en qué anda el grupo. Escucha. Tengo data para contar el lunes sobre la repercusión del tema. Aviso. ¡Uh! Me encanta. La. Esta parte me encanta. Mirá, escuchá. Que sea un punto final y no un punto hoy aparte. Será que saber que no puede ser solo hace que quiera volverte a ver. Bueno, son las dos nos van a matar. Nos vemos el lunes con repercusión del show, repercusión del tema. Cuentos de hoy juez de Jota, del fin de semana, de anécdotas. Y el lunes, Angelina. Angelina. O sea, con mucho cuento, mucha cosa. El lunes va a ser un programa. No se lo pueden perder. Nada, amigos. Las vidas son momentos. Somos efímeros. Nada que ver. Disfruten, disfruten. Disfruten mucho. Disfruten del calorcito del sol. Creo que el domingo van 24 grados. El lunes 29. Así que nos vemos el lunes tal vez de Jorcito y Remera. Los dejamos con la triple W. Los quiero mucho, muchísimo. Y nos vemos hoy de noche. Nos vemos hoy de noche. Disfruten y disfrútense. Gracias, amigos, por estar hoy acá. Chau. Chau. Chau.